A ver, no nos centremos en la Cervantina, que ya habrá tiempo en el a día de hoy de hacer la previa y el postpartido. Pero yo quería ir a la absoluta, yo quería tirar más para arriba, porque hay rumores, lo hablábamos ahora con Fermín, de que el doble de patch puede no comerse el turrón, en este caso, el gazpacho o la sandía, o qué sería, lo que no se va a comer Luis de la Fuente si la Nation League no se nos da muy bien. Eso mola. El salmorejo no llega. El salmorejo cordobés. O sea, qué injusto, ¿no? No se come los calices. Para empezar, digamos que le ofrecieron un contrato de dos años que ya dejaba entrever que mucha confianza no le tienen, porque lo normal es que le hagan un ciclo mundialista. Claro. De mundial a mundial. Entonces ya por ahí... Pero eso no se lo han hecho a nadie, ¿no? Bueno. O sea, si creen en él, de verdad, como decían, pues oye, le hace el ciclo mundialista y ya está. El drama es que cuando hablabas con el entorno, el famoso entorno, te filtraban que, bueno, que vamos a ver cómo sale y el problema es que no ha jugado la Nation League y ya se ha medio filtrado y luego le ha contado Antonio Meana que se la va a jugar el National League. Oye, es exigente porque es Italia y luego no. ¿Qué es la final? No recuerdo cuál es. ¿Croacia o Países Bajos? Países Bajos, que es el anfitrión. O sea, que no es tan poco sencillo, ¿no? A mí es que me da la sensación, teniendo además aquí al míster, me da la sensación de que todo eso va en detrimento. O sea, si tú apuestas por un tío y le das la confianza, tienes que tener seguridad y plantearlo así. Si empiezas a dudar, eso se transmite seguro. Aunque el míster diga que no, que está obligado a decir que no. No, no, no. Yo creo que el míster tiene que decir que sí. Y es que es fatal. Es fatal. Es que deberías, si no hay confianza en él, ya lo deberían haber sustituido. Porque ahora no tiene ningún sentido. Y además, Carlos, te agradezco mucho esta interpelación que va, sin duda, dirigida con el objetivo de construir para el equipo nacional. Que yo creo que se mete una presión injusta cuando estamos a punto de afrontar el torneo más importante para el Combinado Nacional. En los últimos 30 años, me atrevería a decir, la importancia de la Nations League va increciendo de una manera exponencial. Y no sé, esto es meter una marejada de fondo que no conviene a nuestros intereses, amigos. Esta es la realidad. Bueno, y más marejada todavía, si tenemos en cuenta que Jernator ha roto su relación con la que era su pareja hasta ahora. Y que le hizo valedor de ese apodo de Jernator. ¿Cómo cree el seleccionador que puede influir esto? Bueno, pues, a ver, claro, es que ocupaba plaza de yerno. Entonces, tenemos que buscar otro yerno que le sustituya. Pues, se va a complicar mucho, es la realidad. Oye, ¿y lo de Carvajal y José Lu, que son familia? ¿Eso lo sabíais vosotros? Sí. O sea, era sabido esto, ¿no? Son gemelas, son hermanas gemelas, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿No serán estas del TikTok? ¿De la entrevista Isabel Forner? Si no lo son, siempre pueden llegar a serlo. Tampoco. Sí, por cierto, estamos en TikTok. Que no lo he dicho. Estamos en TikTok. Arroba saber y empatar. Hemos publicado exactamente un vídeo. Y no hay intención tampoco de que esto se mueva. No había intención de publicar ninguno y llevamos uno. Con lo cual, ¿quién nos dice que no pueda haber algún otro vídeo próximamente? Y tenemos que hacer un anuncio hoy también, porque dentro de ocho días vamos a estar... Ya se puede decir. Sí, porque tenemos los billetes y el hotel, que me he olvidado de pasaroslo. Eso es lo importante. Tenemos los billetes en clase preferente. Madrid-San Sebastián. San Sebastián, Madrid-San Sebastián, el viernes 16 de junio vamos a estar en San Sebastián, en el Festival Corner de la Real Sociedad, en horario de tarde-noche. Nos han dicho, no sabemos muy bien, no sabemos ni el sitio todavía cuando grabamos esto, ni la hora exacta, pero sí sabemos que vamos a tener un invitado, que vamos a estar, pues no sé, Carleto, esto que durará una horita o algo así, hablando de fútbol, hablando de la Real, hablando de nuestras tonterías. Bueno, supongo que convalidará un programa y que será... Esperamos poder colgarlo aquí, ¿no? Bueno, eso habrá que negociarlo con Aperribay, ¿no? A ver si nos cede los derechos audiovisuales. Pero bueno, que todos los que estéis en Donosti y queráis acercaros a verlo, pues nos va a hacer mucha ilusión que vengáis, que nos invitéis a un pincho luego después también, lo que haga falta. Carleto, tú has estado más años en el Festival de la Real Corner con K. Cuéntanos un poquito de qué va esto. Bueno, pues algunas malas lenguas de la provincia limítrofe dicen que es una copia del festival que organiza el Athletic de Bilbao. Falso de toda falsedad. Eso ya habrá que verlo. Falso de toda falsedad. Cuando estemos en el Athletic de Bilbao diremos lo mismo del contrario, por supuesto. Pero es un festival de cultura. Yo llevo, pues sí, la verdad que he tenido la suerte de ir dos o tres veces. Entonces, organizan, intentan siempre cubrir todas las artes, entre comillas. Pues hay desde teatro, cine, literatura y otras artes escénicas. Y organizan siempre un evento vinculado también, no sé si decirlo, a, bueno, pues eso. A organizado en un teatro. Yo supongo que será en algún teatro, quizá en el teatro principal. Y está súper bien organizado. La Real Sociedad es un club extraordinario también. Y, no, qué lujazo que podemos estar allí. El invitado mejor no lo decimos, por si acaso. Eso te iba a decir. Nos hace mucha ilusión que pueda venir el que creemos que va a venir. Pero para no agafarlo, lo vamos a dejar ahí hasta el final. Pues ya tarda el Cádiz en invitaros, porque el Cádiz también está haciendo cosas parecidas. Bueno, es que, perdona, es que ha habido aquí un enchufado que ha estado en Cádiz. Y a los otros dos, ¿qué nos den? Me dieron camiseta, sí. Pero era para hablar de películas de fútbol. Ese lío, ese rollo mío. ¿Qué pasa? ¿Que Pacheco y yo no sabemos o qué? Sí sabéis, pero ellos no saben que vosotros sabéis. Que ese es el problema. Pues hacelo saber, que nosotros sabemos. Sí, estuve en aquella que estuvieron García y de la Morena Fermín. Fui, toqué y volví. Y la verdad que les di suerte. Ahí estaba todavía el español y el Cádiz. Estaba, creo, todavía el español por encima del Cádiz. El sorpaso. O sea que, fíjate. Oye, que es esto, yo acabo de decir lo del sorpaso. ¿Qué es esto de que haya gente utilizando en televisión el verbo sorpasar? O sea, ¿qué verbo es ese? ¿Sorpasar, así? Sorpasar. El otro día en la noche electoral salió un señor ahí en la sexta y ha ido diciendo es el momento de sorpasar. Y digo, voy a buscar el verbo por si acaso es que estoy yo un poco atrasado y no sé que la RAE ha incorporado esto. Pero no, no. Sorpasar no. Informaremos a Grigelmo rápidamente. Claro. Sí, algo a la meta. Sería el de Políticón, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Es que, no, confundo, era el otro. El que no era el de Políticón. Hay como dos expertos electorales en la sexta. Sí. Pues el otro. Es que no sé quién es. Lo tengo visto, pero no sé cómo se llama. Bueno, en fin, ya hemos anunciado todo lo que había que anunciar. No sé si habéis recibido algún trinque que queréis sacar antes de ir con el programa propiamente dicho. ¿Algún libro, algún libro a un jamón, nada? No. Bueno, pues entonces aprovecho para decirle a la gente que se tiene que suscribir al canal, que es gratis. Decía el monaguillo, dúchate que sale económico, ¿no? Que le citamos el otro día, pues suscríbete que sale económico, es gratis. Y te avisarán cuando tengamos un nuevo vídeo. Y a nosotros nos ayuda mucho esto. Y hoy vamos a hablar de... vamos a repetir tema, o casi. Porque en la primera temporada hicimos un programa titulado Recuerdos de la Copa de Europa, creo que era. Invitamos a Javier Aznar. Y fue una vergüenza. Y a ver, ¿qué podía pasar aquí? Saber empatar más Javier Aznar. Pues que al final fue un programa blanco, o sea, pero al 90%. Una vergüenza. Y entonces dijimos... Muy poco en la línea de este programa. Muy poco, muy poco, porque ya se sabe que, en fin, los colores a los que es refractario saber empatar. Entonces hoy nos hemos propuesto hacer noches europeas sin el Real Madrid. Pero, pero, como dicen mucho en el Notcast últimamente, pero, ¿qué pasa? Que hemos empezado a ver eliminatorias de las que podíamos hablar. Y claro, muchas salía el Barça. Entonces, hemos decidido que, como ya habíamos... ¿Unos a favor? Claro. Yo tenía varias... ¿Una teoría es que ganaba? Yo tenía varias a favor. Vosotros también, la del Goteborg la mencionasteis y tal. Creo que ya hablábamos de ella también cuando vino Javier Aznar. Fue de las pocas cosas que contamos que no eran del Madrid. Entonces hemos decidido que hoy vamos a hablar de todos los equipos menos el Madrid y el Barça. Porque el Barça tendrá su propio programa para el cual invitaremos a un culé. Como es lógico. Otro más, como dice Carleto. He de decir que hay un miembro de Saber Empatar que no quería o que... No, hay un miembro de Saber Empatar que con toda posibilidad tendréis que buscar otro calvo para ese programa. Se ha adelantado. Lo va a hacer quien yo os diga. Y yo no voy a ser. Pach, en ningún momento iba a señalarte. Sí, sí, por supuesto que no, claro. Un miembro díscolo. ¿Quién es? ¿Quién es el miembro díscolo? ¿Quién es? ¿Quién podrá ser? Pues ha sido yo mismo. El del Madrid. Pues mira, probablemente este programa se va ganando porque desde que estás poniendo camisetas para provocar, podemos invadirte el campo. Así es. ¿Es la camiseta de Samuel Lino, Pach? Pobre, macho. Pero ya además ya habremos glosado el hurto, el hiperhurto, ¿no? No vuelvas sobre ello. No vuelvas sobre ello, que ya quedó analizado la semana pasada. No, es una camiseta que hurté. Entonces, por eso... Ah, ¿ves? No tenía una explicación, menos mal. Hice una jugada maestra, tíos, maestra, maestra. Esto fue que mi jefe, Pablo Azubaray, con el que hice la campaña del Florentino, por ejemplo. Pues eso, como ganamos el Madrid y tal, pues le invitaron a una conferencia y yo le ayudé a preparar la conferencia. No me acuerdo dónde era, en un teatro. Y entonces era fútbol y no sé cuántos. Y entonces, en la decoración, llamábamos a agencias de por ahí para que nos mandaran camisetas de los equipos de donde fueran. Llamamos a Chile, que teníamos un amigo o no sé quién. Entonces pusimos todas las camisetas colgadas, como están esas, pues como si estuvieran en una... Colgadas, como colgó de la fuente de los cromitos, digamos, ¿no? Y entonces yo vi que esas camisetas entraban en un limbo y dije, si os parece, yo me llevo las camisetas a casa y cuando se vuelvan a necesitar, me decís. Samuel Limbo. Aquí están, Samuel Limbo, amigos. Samuel Limbo. Samuel Limbo. Ya gasté el chiste de si la camiseta era de lino o de poliéster en otro programa. Perfecto. Pero bueno, el que parte y reparte, haciendo honor a esa frase. Así es. Bueno, pues haremos el programa del Barça, Pacheco. Lo siento por ti. Para ese día invitaremos un culé, pero hoy nos parecía justo, ya que hemos invitado a Fermín de la calle, pues no ceñirnos tanto al Barça y ser un poco más sensibles a lo que él nos pueda contar, Carleto, porque Fermín tiene ya muchos tiros pegados, ¿no? Como se suele decir, sin ánimo de llamarle viejo, pero yo es que le llevo leyendo, bueno, toda la vida prácticamente, ¿no? O sea, un montón de años en el AAS de Prisa primero. Cuéntanos un poquito, resúmenos la trayectoria vital y profesional de Fermín. Periodista de raza, el amigo Fermín de la calle, jerezano. Yo lo conozco en el terreno de juego, que es probablemente de las mejores maneras de conocer, de hacerse amigo de alguien para siempre. Luego ya hemos tenido trayectorias y nos hemos cruzado muchísimo siempre, pero siempre hemos acabado coincidiendo en un terreno de juego, cosa que ya tenemos una edad, pero sigue siendo estupendo. Pues sí, en el AAS ahí empezamos a coincidir. Cuando Cinemanía estaba en Prisa, ahí estábamos en el mismo edificio. Empezamos a jugar la liga de medios juntos. Enseguida vi que, además de un periodista estupendo, era un fenómeno. De hecho, te diré que esos años que coincidimos son los que a él, voy a decirlo así, se le empieza a reconocer lo bueno que era y empieza a cubrir eventos súper potentes. Él estuvo en Galicia, él estuvo siguiendo al Depor, con lo cual también tenemos ahí un contacto. Estuvo viviendo ahí en Coruña y también es amigo Nacho Carretero y de muchos periodistas galeos. Y después salió de AAS y ha estado en un montón de sitios. Ahora está un fenómeno y además está haciendo cosas chulísimas y súper interesantes. En Prensa Ibérica, en Deportes para el periódico de Cataluña, pero para casi todos los periódicos de Prensa Ibérica, nos lo puede explicar, se ha hinchado a firmar libros esta feria de libros y los últimos años con su libro sobre rugby con fin a desobediencia de libros del CAO, o sea, es otro hombre del CAO. ¿Otro? Es además de su experiencia futbolística y polideportiva, pero sobre todo es la persona que más sabe de rugby que yo conozco. a los comentaristas, yo siempre comentarista de Movistar, cinco o seis naciones, así que es un gran amigo y un pedazo de reportero a la antigua usanza. Señor, bueno, Fermín, pues nada, ya te he hecho aquí la... Sí, te diré que ya no voy a cumplir 50 por el comentario que hacía. Lo he cumplido en marzo, o sea que sí que llevo tiempo, la verdad. Y sí, al final, mira, lo que más me define yo creo, o con lo que más me gusta coincidir es con lo que decía de reportero, porque al final lo que me gusta es un poco estar en la calle y hacer historias y contar lo que pasa alrededor del fútbol, más que lo que pasa en los despachos o en las salas de prensa. Y, bueno, pues milagrosamente sigo pudiendo hacerlo, que después de tantos años es complicado, y más como está el asunto ahora. No tiene mucha necesidad de decir a día de hoy. Eso es lo bueno de ser reportero. Eso está muy bien. Claro. Bueno, Fermín, que seguro que te lo vas a pasar bien hoy aquí con nosotros. Yo creo que se lo pasa bien todo el mundo aquí, ¿no?, que viene. ¿Ha habido alguno que vosotros hayáis detectado que no se lo ha pasado muy bien? Aún no se lo hizo un poco largo, pedí a la hora ya. Pero bueno, más o menos sí. Pues nada, vamos a empezar ya para que no se haga largo. Vamos a recordar hoy, pues eso, grandes noches europeas de esos otros equipos a los que a veces no prestamos mucha atención. Y vamos a hacer, a ver si no da tiempo, hacer las cinco rondas de rigor. Y empezamos contigo, Fermín. ¿Por qué eliminatoria nos quieres llevar para empezar? A ver, yo voy a empezar por una que... Yo soy del Betis, pero voy a empezar por una que me he acordado, la primera que me he acordado, cuando Carlos me dijo, vamos a hacer cosas de la UEFA y tal, que fue una eliminatoria entre el Tenerife y el Lacho del 97. Que la vuelta acabó 5-3, jugaba en el Lacho Netbet, era un equipo importante. En los años de que tuvo equipo gordo la Lacia, ¿no? Sí, sí, pero aquel Tenerife, que jugaban Pilla, Juan L, Códoro, Bitmar, era un equipo espectacular. Sí, sí, sí. Leodoro empujando, metieron dos más y ganaron 5-3. Y recuerdo aquella eliminatoria porque el partido de vuelta, o sea, el de Leodoro, me pareció increíble. Bueno, aquel equipo ofensivamente era un equipazo y jugaban, estaba yo, Canovic y tal, jugaban al fútbol. Y fue como un tsunami ante un equipo enfrente que tenían, que no era cualquier cosa, que era el Lacho. Y siempre he tenido el recuerdo de aquel partido. Y cuando me lo dijo me vino rápido a la mente y digo, bueno, pues este lo meto. Pues yo este lo había olvidado completamente hasta aquí. Pero me voy a colar porque voy a completar tu eliminatoria, Tenerife-Lacio, con otra eliminatoria del Tenerife. No se podrán quejar nuestros amigos de Chicharreros, que pese a que no tienen la trayectoria más larga en Europa, vamos a mencionar dos eliminatorias suyas. Temporada 93-94, les toca el Auxerre. Pido perdón porque probablemente lo estaré pronunciando bastante mal, pero bueno. El Auxerre. Pues eso, equipo mítico con Agustín de portero, Pats, todavía. Por favor. Tu amigo Agustín, con un poco la base del equipo que le ganó las dos ligas al Real. Bueno, no se las ganó, se las estropeó en la última jornada. Las ganó el Barça, evidentemente, no el Tenerife. Partido de ida en Tenerife marca, precisamente, Pinilla de penalti y Felipe Miñambres. Y en el Auxerre marca en Bayruá. No sé si os acordáis de este delantero. Sí, qué buen naming. Tenía un naming fabuloso. ¿Pascal Bayruá era? ¿Pascal? ¿Pascal Bayruá? Eso es. Sí, sí. Sí, señor. Y el otro gol lo marca Saib. Musa Saib, el que luego jugó en el Valencia. Creo que sí, luego. ¿Valencia? Sí, sí, porque he dicho 93-94. Por tanto, jugó luego. Entonces, van a Auxerre con un resultado que no era muy bueno. Porque, bueno, ya sabéis, los goles fuera de casa que en caso de empate valían más. Y en el partido de vuelta marca de nuevo Felipe en el minuto 67. Pero cuando el Auxerre se está volcando y tal, en el 75 expulsan a César Gómez. Y se queda el Tenerife con uno menos a falta de 15 minutos. Y yo recuerdo ese Auxerre ahí atacando. En el Auxerre estaba silvestre también, aquel, ¿os acordáis? Que jugó en el United, que era lateral izquierdo o central. No, no me acuerdo. ¿Francés? Era francés, sí, sí. Sí, el portero era Bruno Martini y estaba de suplente Rabariboni. ¡Qué ney! Joder, está sacando aquí joyas, ¿eh? Sí, sí, una auténtica joya. Y, al final, el Tenerife aguantó y se clasificó el Tenerife de Valdano. ¿Y por qué me ha venido a la cabeza esta eliminatoria? Porque yo recuerdo que, claro, año 93, este es 93-94, es mi año de tercero de BUP. Y había un profesor de literatura que nos estaba enseñando ahí la diferencia entre la épica y la lírica. Y entonces, para ilustrarnos lo de la épica, dijo, una de las cosas que dijo fue, hoy, si cogéis el periódico, veréis que en todos, hablando del partido de ayer del Tenerife, se usa el adjetivo épico para describirlo. Entonces, nos dio unas nociones de qué era la épica, y todos los que habíamos visto el partido lo entendimos muy bien. Y luego, en mi casa, cogí el periódico que había traído mi padre, no sé si era El País, El Diario 16, El Marca o el que fuera, hice la comprobación y, efectivamente, el adjetivo épico estaba ahí para definir este partido del Tenerife. Ante el Oxxer, al que entrenaba, por cierto, Guy Rooks, el mítico... Claro, 60 años, ¿no? Yo iba a decir 87 años en el Oxxer, pero, efectivamente. Y estaba también Fermín, no sé si tú coincidiste con él, Martins, el jugador que estuvo luego en el Depor, Purinter Martins. Un centrocampista bajito, muy técnico. Muy fino, sí, sí. Tuvo poco en el Depor, pero era muy bueno. Era bueno, sí, sí. Un gires de Mercadona. ¿Por qué hacer este desprecio, Carleto? Con todo el respeto para los productos Hacendado, ¿eh? Pero, no sé. En fin, venga, venga, ve tú mismo. Déjame decir que Oxxer me parece un nombre muy bonito de ciudad, pero el club se llama Asociación de la Jeunesse Oxxerguaz. Ese es el nombre oficial del Oxxer. De hecho, cuando televisaban los partidos de Champions del Oxxer, en pantalla ponía AJA y parecía que estaba jugando el Ajax. Pero eso es muy típico, yo aquí me lo llevo un poco al rugby, es muy típico de los equipos franceses, porque el Toulouse de rugby, que es un campeón de Europa histórico y tal, no se llama Toulouse, se llama Stad Toulosian. Y el Rennes es el Stad Rennes. El Rennes es el Stad Rennes. Nosotros les cambiamos los nombres y en realidad no son esos, pero los acortamos. ¿El Toulouse de rugby va como el Valladolid también o solo el de fútbol? Solo el de fútbol. El Toulouse de rugby va de rojo y negro. Tienen una historia bonita porque el rojo tiene un contenido político de los libertarios de Toulouse y los negros, los que se pelearon contra la policía del régimen en su momento, que invadieron la ciudad y tal, y tienen mucha épica también, hablando tú de la épica antes, y son rayas horizontales. En el rugby las rayas son horizontales para diferenciarlas del fútbol que eran verticales en los inicios. Siempre he pensado el Toulouse, que era el único equipo que vestía como el Valladolid. Seguro que hay alguno más, pero bueno, por lo menos que yo conozca. Siempre me ha parecido curiosa la equipación del Valladolid, a que estamos acostumbrados, pero es una combinación un poco rara. Valencia va demorado. Llega tarde. Patch, ¿con qué vamos ahora? Vamos con este mundo camisetil que tenemos aquí, que no es exactamente esta camiseta, yo creo que es un par de temporadas después del partido que voy a hablar, que es un Valencia-Lacio también, Champions, esto es cuartos creo, cuartos Ida 99-2000, y básicamente le atiza un 5-2 con un hat-trick de Gerard López, amigos. Así es, Carlos. Cuyo talento futbolístico es inversamente proporcional a su talento comentaril, ¿no? Digamos. Sobre todo aquel año, ¿no? ¿Eh? Sobre todo aquel año, digo. Yo creo que eso estaba pensando, cuando digo, voy a hacer la gracia de esta, pero estaba pensando, luego, o sea, quiero decir, nunca más hizo nada. Nada más que... Yo creo que el gran año del Valencia es el último cuando lo ficha el Barça. Y ya está. Luego desaparece. Yo creo que no lo tiene nunca ese nivel. Pero en aquellos momentos era increíble, ¿eh? Era un jugador... Impresionante. Era espectacular una bestia. Claro, este es el Valencia de Cooper, mitiquísimo, que yo era súper fan, amigos, porque a mí el rollo... Yo es que soy muy... Ya me conocen, es que soy muy básico, soy muy primario. El rollo, pelotazo, y que corre el Pío Jo López, para mí, como esquema... O sea, me viene fenomenal. Un equipo que tiene a un tío con una pistola dentro del vestuario es admirable siempre. Eso por ahí. Porque alguien tiene que poner orden. Absolutamente. Eso... Pues ya Morant, no sé si... A él no se la pasan por alto, ¿eh? ¿Cómo está la cosa con ya Morant, amigos? ¡Buah! ¿Es familia de nuestro amigo? ¿Del escritor de Liverpool? Sí. ¿De Morant? Ha sido un chiste. Y de Gregorio, ¿no? Que, a ver... Total. La Lazio esta también... Ojo, claro que 5-2, pues, dios tú, claro, la Lazio será floja, pero no, es lo que dice... Es lo que dice Fermín. Aquí teníamos Nedved, Brujita, Salas, Stankovic, Simón, Insagi... O sea, ojo, esto era una cosa muy loco. Y... Y en esta... En esta Champions es la que aquí les atizan, 5-2, luego palman en la vuelta, pero pasan, y luego les atizan consecutivamente al equipo del cual no podemos hablar porque habrá un programa dedicado. Correcto. Entonces no se puede hablar de él, pero se les atiza también, y luego ya se encuentran con un equipo de otras características, ¿no?, que les gana en la final. El que se puede hablar hoy. Y ahora les quiero hacer una pregunta, como ustedes son muy, muy formados en la estadística futbolística, ¿quién fue el máximo goleador de la Champions aquel año? Tiempo. La 99-2000, puede ser. Sí, tiempo. Eh... 10. Tiempo. Vamos a decir, John Kerou. Joder. Raúl González Blanco. Oye, no tiene patch, no tiene... Yo creí que tenía truco la pregunta. Yo también, esperaba alguien. Claro. No, no. No, no. El truco es que está empatado con Rivaldo, que todo bien, pero también está empatado con Yardel, amigos. O sea, un goleador. Ya, ya, pero 10 goles en la Champions con el Porto, ojo. En el Porto, te voy a decir yo, antes de irse a Turquía, que luego se fue a Turquía. Correcto. Y a la vez, ¿no? Yardel, en un momento dado, podía pesar 180 kilos jugando al fútbol, o es una imagen que tengo yo, a lo mejor, ficticia. Sí. A mí me mandaron, le tocó al Madrid, el Galatasaray, y de estas cosas que hacía el año de iros para Estambul, cuatro días antes del partido, o una semana y media antes, y entrevistar todo lo que haya por allí. Estaba Hagi, Popescu, y estaba Yardel. Entrevistamos a Hagi sin problema, de hecho salimos a cena con él dos o tres noches y tal, Popescu igual, y Yardel no hubo manera, no se hablaba con nadie del equipo. ¿Ah, sí? A mí me lo contaba a Javi y digo, bueno, hombre, el tío, no sé, será un poco áspero y tal, y dice, no, no, es que no se habla. Iba, entrenaba y se iba. Y no tuvimos manera de hablar con él porque no se hablaba y me dijo Hagi, yo hablo con él a ver si os atiende y tal. Imposible, no hubo manera. Ese equipo estaba muy hecho para Hagi, ¿no? para que él mandara ahí y liderara todo. Bueno, pues sí, el hipopéscu y han acabado teniendo ahora presiden y compraron un club y pues lo mismo. Carleto, para eliminatorias buenas del Galatasaray, Galatasaray Deport, ¿no? Hombre, gran peli de Hans Storr, en realidad la final de la Copa Europa, que se inventó este chico que es un alemán que estudió en Santiago de Compostela, hizo un Erasmus o estuvo un curso entero, se enamoró de Galicia y había hecho una película antes sobre un, que estaba muy bien, se llamaba Berlin is in Germany, me parece. que... Ninguna mentira tampoco. Que era sobre un preso que llevaba varios años en la cárcel en el Berlín Oriental y sale cuando ya ha caído el muro de Berlín. Era una una condena larga de tres o cuatro años y claro, era un poco como como el choque con aquel. Y entonces hizo esta película sobre una final Galatasaray Depor en Moscú. La cosa era un poco delirante, pero eran historias cruzadas, historias de aficionados que iban, de en las propias ciudades gente que le pasaban cosas de lo más bueno, absurdo, divertido y tal. y no estaba nada mal esa película. Muy propio. En el resto de Europa la película se llamó One Day in Europe. Aquí le pusieron Galatasaray Depor y no fue a verla ni el Tato. Muy propio lo de los turcos con el Depor. en Turquía se juega dentro de bueno, pasado mañana la final de la Champions que por eso hemos hecho coincidir este programa con la final en el Ataturk. como todavía no está en el aire la pachanga de Alcalá que es el programa en el que Pach va a pedir porcentajes de favoritismo y tal. ¿Cómo veis la final? ¿Le dais alguna opción al Inter? Fermín, ¿tú crees que el Inter tiene alguna opción contra el City? Yo creo que en algún momento del partido sí. O sea, lo normal es que estos que son favoritos y Guardiola lo estudia todo pero yo sí coincido que el Inter que no va de favorito es cuando es más complicado y en el partido con el Milan es que se meten atrás te defienden les caen dos balones y siguen siendo un equipo italiano de toda la vida que ya no quedan de esos. Quieres decir que van a ir a aguantarle con un equipo que sepa aguantarle no como hizo el Madrid en Manchester con un 4-3-3 con Rodrigo con Vinicius con Benzema que no defienden a nadie es que es que el partido de Manchester visto allí a pie de campo era dramático lo de Camavinga porque además Guardiola todo el rato le decía Bernardo encárale porque no le hay y fíjate que a mí no me parece que hiciera el peor partido que yo le he visto pero evidentemente tenía sus limitaciones porque no es de naturaleza defensiva pero es que como De Bruyne se le venía a meter a ese lado y mandaban al otro lado a Haaland los centrales se iban allí y a mí el que me parece dramático defendiendo es Alaba entonces Camavinga estaba solo todo el rato y cuando venía Alaba a hacerle la ayuda les pasaban por encima de hecho el primer gol es un balón filtrado a la espalda de Alaba porque sale Camavinga a tapar al que viene de cara que es el lateral y o sea Guardiola era todo el rato gritándole Camavinga 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 para que entrasen por ese lado y fue pues eso y vayas a entrar Patch ¿tú le das alguna opción al Inter? sí ¿por qué no? pero más desde porcentaje porcentaje como en la pachanga más desde el cariño más desde el ojalá que otra cosa la verdad sabes que no claro yo no le doy la verdad no le doy que me grabe saber empatar Out of Context como te grabó a ti con Chus Mateo bueno Chus Mateo creo que gané ya bueno ya hablaremos o ya hemos hablado de esto de Chus Mateo porque vas a tener que dar la cara con esto correcto bueno pues hemos completado la primera ronda ¿no? me parece vamos con la segunda a mí me has ventilado con Galatasaray Depor no pero tú tú no has tú no has dicho la tuya no no ¿te has saltado? entonces no hemos completado ¿para qué me decís que sí? no entonces tú ayer a 3 horas 45 es para quitarme no lo digo rápido que es para quitarme la presión un partido absurdo un partido absurdo una derrota del español pero como en la en la copa en la copa de la UEFA sobre todo tenemos un pues tenemos ahí una maldición ¿no? con las dos finales voy a elegir un partido en el que con esa derrota contra el CSK de Moscú en la última Europa League el año del descenso anterior a este empiezo a acumular descensos madre mía perdimos 0-1 con el CSK de Moscú y rompió una racha de 26 partidos sin perder que yo creo que es algo que tampoco sabe mucha gente que el español es el club europeo que más partidos seguidos tiene el récord de partidos seguidos sin derrota en competiciones europeas y son todas en Europa League además que no hay conference ni nada son 26 son las 15 partidos que no perdió ni uno ni siquiera la final que fue a penaltis y eso sabéis que estadísticamente no cuenta como partido perdido 15 partidos sin perder en 2006 2007 después de caer contra el Sevilla penaltis y en la última participación ahí como jugamos fase previa contra con perdón unos equipos absurdos pues superamos superamos al Ajax que era el anterior equipo que tenía el récord con 21 partidos lo superamos en un partido contra el Art Media de Bratislava Art Media que tiene nombre de productor audiovisual de programa de Adobe del Festival de Locarno por lo menos la versión gratuita de Photoshop de Photoshop sí, sí, total y nada pues este partido contra el CSK rompió era el último partido de la segunda liguilla de la liguilla rompió la racha 26 partidos luego nos pilló el los Wolves y nos metieron 5 allí y nos eliminaron pero vamos que un equipo que lo reviso ahora Patch y era un equipo mira que equipo y con este con este obviamente bajamos a la segunda porque era Javi López Lluís López Naldo Pedrosa Paul Lozano Iturraspe ¿os acordáis de Iturraspe en español? sí joder mía Campuzano Piatti ya de vuelta Ferreira Patch Ferreira Galeri esa pareja que tenía que salir bule y a meter los goles qué inoperancia macho que es de bule y pues volvió a su país natal y fue elegido otra vez creo es jugador chino del año plenipotenciario pero del año nuestro o del año chino del suyo el chino bueno ya está me he quitado lo del español ahora sí ya hemos cerrado ronda y nos hemos quitado lo español de en medio que siempre es una presión que tenemos ahí así que nada Fermín sigue ¿qué tenías pensado ahora? a ver Betty Girondins de Burdeos cuando nadie conocía a Zidane me llevaron al campo veníamos de perder 2-0 allí en aquel equipo jugaba Dugarri y Dutuel que luego jugó en el Celta de portero Lizarazu puede que jugara también sí, sí también de hecho nos meten a los 10 minutos un gol Zidane desde 50 metros increíble un balón medio suelto y Zidane que engancha la volea y se la clava a Jaro el Betty remonta con dos goles de Stosic de amigo Jaro sí lo más indignante fue bueno primero que todo el mundo descubrió Zidane que futbolista y tal tenía pelo era otro tipo de jugador pero años después Dutuel contó que el segundo entrenador del Girondins le dijo a Zidane cuando podáis tirar a puerta desde lejos tirarla porque el portero siempre está adelantado en efecto estaba adelantado estaba muy adelantado porque le pega un boleón que bota donde el portero tenía que haberla parado tranquilamente y nos chafa la eliminatoria porque luego los dos goles que meten no vale para nada pero bueno fue un poco el chispazo de Zidane cuando no se conocía y el ridículo de la mujer barbuda que era el Betis en defensa lo ha sido casi siempre vamos tampoco de hecho yo creo que es el el Girondins que llega a la final ¿no? con el Bayern eso es se cargan al Milan también por el camino en semifinales y el Bayern les pega un meneo yo creo que 2-0 y 3-0 o algo así algo así elimina al Barça el Bayern y yo recuerdo de ver ese gol de Zidane pero que no me quedé con la copla de quien lo había metido de que un francés había metido un golazo y luego en la Eurocopa el 96 cuando ya conocimos a Zidane pues recuerdo que alguien sí que dijo este es el que le metió el gol al Betis y ya caíste yo lo vi en el campo porque mi padre nos llevó cuando era chico para mí la copa de la UEFA era un poco como la clase de geografía porque en realidad me estudiaba viajaba mirando las eliminatorias al Betis le tocó la Universidad de Krayova luego cuando fui a la Eurocopa de Polonia y Ucrania me fui corriendo al campo de la Universidad de Krayova a hacerme una foto con mi camiseta del Betis histórica entonces era como un poco viajar y nos tocó el Girondins que era un buen equipo tenía gente pues eso Dujarrí Duel Lizarazu tal pero me acuerdo de aquel gol pero lo que más me llamó la atención fue que años después nos enteramos que es que la jugada estaba preparada no sabía yo esa tú lo viste en el campo yo lo vi por la tele y juraría que ese programa lo retransmitió Matías Prats Cañete cuando lo ficha Antena 3 Televisión para retransmitir Toros fútbol un poquito de todo ya el hombre ya mayor claro y creo que estaba él de narrador aquellos años en los que Antena 3 apostaba por el fútbol luego empezó a dar también los partidos aquellos de los lunes pero ahí ya estaba Paco García Caridad de narrador de los partidos del lunes pues sí bueno pues ya van saliendo más equipos distintos por aquí Pacheco ¿de qué equipo vas a hablar tú ahora? pues voy a hablar de una eliminatoria ciertamente absurda sin ningún pedigree perdida en el olvido y elegida básicamente por cuestiones de naming o sea que es semifinales de la recopa torneo extinto 85-86 Bayer Werdingen Atlético de Madrid Bayer Werdingen naming sensacional me ha gustado mucho siempre sí tenía olvidadísimo ese equipo lamentablemente equipo básicamente finiquitado está en quinta división porque Bayer dejó de poner pasta eso te iba a decir si era Bayer o Bayer era Bayer era Bayer era también de la aspirina era Bayer de aspirina efectivamente y dejó de poner pasta y se fue todo al carajo básicamente están en quinta división pero Werdingen todo bien le tocó al Barça yo creo sí el año sí el año sí juega dos años en Europa este y el siguiente y el siguiente le elimina al Barça sí entonces había ganado el Atleti 1-0 allí con gol de Julio Preto también fino estilista y aquí dos, tres y me he visto el resumencillo este de YouTube de cinco minutos y gratísimo porque es me mola mucho reencontrarme con estos vídeos porque porque es claro ahí se veían pocos partidos por la tele en realidad yo realmente este por ejemplo no sé si se dio por la tele igual sí yo no me acuerdo haberlo visto desde luego pero sí que la imagen que tenía yo en la cabeza del Atlético aquel de Luis del mítico contragolpe ¿no? pues es que es exactamente así macho es dos toques Landaburu la pone por detrás de los defensas y que corra el que pueda o sea es maravilloso y uno de los que corra el que pueda que mete el 0-2 es mi ídolo don Luis Mario Cabrera hay Cabrera que las tiras todas fuera el negro el negro le pasa al Landaburu tiene a la espalda de Arrancanos de medio campo a la espalda de la defensa tiene corre 40 metros con el balón solo absolutamente y yo es que jo ya sé que va a ser gol porque lo he leído antes pero es que estoy viendo YouTube y digo lo falla lo falla lo falla se acerca chuta y sorprendentemente anota ¿no? pantalón axilar seguramente ¿no? pantalón a la altura de la axila absolutamente y otro detalle de jerarquía de este tengo dos detalles más de jerarquía de esta eliminatoria es que en el YouTube este el portero está adelantadísimo entonces Setién intenta hacer el gol de Pelé y no sé si casi sale fuera de banda o sea tira muy mal Setién que seguro él teóricamente estaba para jugar los rondos todavía con los del Barça ¿no? pues ahí en su prime time ni siquiera tal y luego la mítica esta de Luerdingen que era una historia que yo honestamente desconocía pero que bueno pues que al final ya saben ustedes que mi nueva labor como comunicador pues se te entra mucho en la investigación pura ¿no? o sea Google segundo link pues me salía esto ¿no? y básicamente es que en la eliminatoria anterior tío jugó contra el Dinamo Dresde y palmó 2-0 allí y en casa iban palmando 1-3 al descanso el Luerdingen o sea que la cosa iba 5-1 para para el Dresde y metieron 6 goles en la segunda parte 6 goles tío en la segunda parte madre mía que debajo y ganaron 7-3 tío que sabe parece o sea mitiquísima o sea y he estado mirando los jugadores del Luerdingen y francamente no conozco a nadie a ninguno claro a nadie oye ¿y de los del Dresden se sabe si volvieron? claro porque era RBA aquello ¿no? no no pero tienes razón Fermín que se cruzaron varios que varios aprovecharon la cosa para decir ahí os quedáis ahí os quedáis yes correcto bueno eliminatoria muy grata entre Werdingen y Leverkusen 60 kilómetros si no me engaña Google Maps o sea que sí en el área de Dusseldorf Colonia tal yo creo que la gente de la aspirina lo tenía todo ahí más o menos cerquita además este era este era Bayer 0-5 el Leverkusen es 0-4 y este es 0-5 claro eso es por el año de fundación es el año de fundación pero que mola que es como que sabes que hubiera un 0-6 que los pusiera en número eso molaría muchísimo tío que por cierto es lo que debería hacer por ejemplo el Girona sería el City 0-3 por ejemplo debería ser el nombre real no el que tiene ahora sería el City 3.0 City claro una subsidiaria digamos pues mira déjame a mí entonces que vaya con mi eliminatoria Schalke 04 Sevilla de la Copa de la UEFA 2005-2006 y concretamente el partido de vuelta el gol que cambió la historia del sevillismo según dicen sus propios aficionados el gol de Antonio Puerta en la ida había sido 0-0 en Helsen Kielsen y en en la vuelta el partido de ida debió ser para verlo también os digo pero bueno en la vuelta se estaba jugando el Sevilla pues eso meterse en en la primera final de lo que luego hemos visto que pues bueno cuando se imita esto ya habrá jugado el Sevilla un drama no me da mal el día tú eres bético te voy a respetar pero bueno el dominio increíble que nadie podíamos sospechar hace 17 años que podía ejercer el Sevilla en esta competición que es absolutamente alucinante y bueno ese gol de Antonio Puerta además que falleció un año después que deja la imagen icónica además de Puerta besándose el puño celebrando el gol que marcó un muy buen gol un zambomazo a la escuadra cruzado un gol con la zurda que él era un jugador que podía jugar de lateral o de centrocampista en la banda izquierda a mí me parecía bastante bueno además me encantaba el porte el porte que tenía de zurdo puro me encantaba muy elegante y bueno yo creo que habría hecho grandes cosas y es verdad que ese gol es historia del Sevilla es punto totalmente yo creo que es un punto de inflexión clarísimo y recuerdo de aquella noche recuerdo dos cosas la primera al señor del nido presumiendo de que el Sevilla había ganado una copa de Europa o sea no una copa de la UEFA en todas las radios diciendo una copa de Europa es un poco no dice ninguna mentira es una copa y es de Europa pero sí sí todo el rato que había debía ser que la UEFA les había poco a mí me parecía que era la leche pero bueno y luego ahora que hablabais de esto de los números en los equipos alemanes una cosa que pasó en el boletín horario de la SER de madrugada no sé si en el de las 2 de la mañana o algo así no sé si yo lo estaba escuchando imagino que no que me enteré a lo mejor por los del radiador o algo así el grupo risa de entonces que se hacían llamar así el radiador en el tirachinas con Avellán que es que le tocó hacer la noticia pues a alguien que obviamente no sabía de qué iba el tema entonces dijo y en deportes fútbol el Sevilla se ha clasificado para la final de la Copa de la UEFA al ganar 0-4 al Schalke con gol en propia puerta le debían de haber pasado un papelito de Schalke Schalke 0-4 Sevilla gol de puerta y bueno con toda esa noticia y no sé si en el siguiente boletín ya lo subsanaron o estuvieron hasta que empezó el hoy por hoy repitiéndolo pero bueno para la antología del gazapo radiofónico Carleto venga sigue tú pues yo sigo con equipos mis equipos equipos que amo y me voy al primer partido en la historia del Sporting en competición europea en la Copa de la UEFA la temporada creo que es la 77-78 el partido es en septiembre del 77 y le casca 3-0 en el Molinón el Sporting al Torino un Torino dos años antes de esa temporada o sea el año anterior se había clasificado el Sporting brillantemente para la UEFA hay que recordar aquí que muchos no verán que la UEFA entonces era como la Champions de ahora básicamente quitando los campeones porque eran dos o tres equipos que quedaban segundo tercero y cuarto y que el nivel era muy bueno y este Torino tenía evidentemente mucho más nivel que la Europa League actual por lo que estás contando claro y ese Torino que pasa por ser ahora pues un equipo italiano histórico por todo lo que pasó Superga y un equipo bueno que ha estado ahí en competiciones europeas tal pero nos da la sensación de que es del cuarto al séptimo el Torino por lo menos esa es la imagen que tengo yo es mi equipo en Italia ahora mismo el Torino pero que que no es un equipo señor Urbano Cairo recientemente ¿cuánto hace que no gana el Scudetto? demasiado Urbano no querría no querría comprar el español por ejemplo Urbano no querría pues no sé si quieres lo hablo con él si algún día me lo encuentro por aquí por la radio ahora que está barato ahora que está baratito ahora que está la cosa canina bueno pues iba a decir que este este encuentro el Sporting que se había clasificado el año se había clasificado la temporada antes para la UEFA como el Torino el año anterior el Sporting estaba en segunda que bajó y subió el mismo año y el Torino ganó el Scudetto con con Graziani de Pichichi Graziani era el el nueve y un poco el jugador franquicia el de la Roma ¿no? llegó al Molinón dime dime el de Graziani el de la Roma es? sí luego fue a la Roma pero hizo carrera en el Torino hizo diez años en el Torino y luego jugó dos o tres años en la Roma y llega ahí el Torino un equipo potente a Gijón que no habían jugado nunca en pues llegaron un poco sobrados ¿no? y y les cayeron tres curiosamente no marcó Kini o sea que eso también es noticia marcó dos Morán que luego fue al Barça y al Betis ya un extremo derecha bastante bueno y y lo que fue también espectacular es que el primer gol fue un gol directo de Ferrero de Enzo Ferrero de córner un golazo de córner un gol un gol juego olímpico eh de córner eh y nada luego la vuelta fue allí uno cero marcó Graziani pero el Sporting se clasificó y me parece un partido que se recuerda mucho al Sporting se le recuerda mucho por un uno cero al Milan al Milan que que luego elimina el Español le gana el Sporting uno cero en el Morirón pero luego el Milan le elimina y luego el Español se encarga de eliminar al Milan el Milan de Saki pero este tres cero en el primer partido que llegas a Europa y te cargas a un equipazo la verdad que que está en la memoria de los de los buenos aficionados Sportingistas entre los que te cuentas tú también eso es aunque este año que viene pues bueno el Español va a volver al Morirón y a otros bellos campos de la geografía española el otro día estuve escuchando Andorra Andorra bueno Piqué va a ir a que dice que quiere ir a a Corneprat Andorra o a Morevieta pues son dos campos que me ponen mucho igual en los lejos pues mira pues ya te voy a decir ojalá ya que tenemos que ir a Ferrol ya que tenemos que ir a Ferrol que pongan los dos seguidos seguidos sí claro oye que igual es no viene a cuento ahora esto pero que mal ver el playoff este de la primera refef con tanto filial sí parece la liga de filiales no me gusta nada o sea no es como y las cuentas estas de que si el Celta pierde entonces le favorece al Barça pero que cojones es esto hombre hostia ¿no? sí es que dentro del drama dentro del drama del español es que puede enfrentarse el año que viene al Barça B y que está el Villarreal B también con Antonio Pacheco además que es que claro es un horror es un horror bueno eso es lo que le está pasando al Deportivo del Centro B claro claro sí sí total total es muy dura de tragar esa muy dura vamos a ver en la Cervantina si no hay fricciones ahí Nacho Carretero Enrique Ballester con el Deport Castellón este de primera ronda ostras es verdad puede dinamitar la concentración ese duelo bueno que el otro día le escuché a Sergi Mas en Radio Marca que sacaba una conclusión muy positiva del descenso del español que es que gastronómicamente vais a visitar plazas mucho más apetecibles que si seguís en primera entonces que él se veía pues eso en Gijón en Oviedo claro en Santander en Santander también lo citó un poco sobre todo la cornisa cantábrica le hacía especial ilusión le noté yo claro que sí todo de verdad le daba gusa más que otra cosa sí sí le mandamos un saludo por cierto que nos dejó el otro día un comentario Pach que nos hizo mucha ilusión súper cariñoso es muy crack le gustó mucho el programa con Juan Arena y hombre que te diga cualquier espectador pues mola pero que te lo diga Sergi Mas pues claro tiene un programa de radio sobre radio además pues tiene su punto tiene un podcast en vuestros periódicos ¿no? sí sí tiene un podcast está guay está guay hace un poco de todo y de vez en cuando mete fútbol a mí me ha llamado algún día porque quería hacer alguna historia de cuando lo de Vinicius por ejemplo todo lo que se montó y tal y la verdad es que bueno pues es muy divertido hacerlo con él porque es un tipo que es un animal de radio y le da un toque divertido siempre relativiza todo y aquí nos reímos muchísimo el día que vino desde luego y a Pacheco le gustó mucho también el podcast que hizo con Emilio Pérez de Rozas sí me encantó sobre la mala educación ¿te acuerdas? sí yo es que no hubiera llamado a otra persona o sea no hay otra persona en el mundo para hablar de lo que es ser un mal educado que Emilio Pérez de Rozas claro que no bueno pero tú le tienes en tu equipo de colaboradores para bueno yo soy un profesional y una cosa es que personalmente no convulgo en cosas otra cosa es que veo que eso va a ser un tal de audiencia gigantesco sí soy un profesional hay mucha gente deseando escuchar el programa a ver cuando cuando podéis empezar bueno ahora mismo hay peleas en los grandes grupos mediáticos o sea está por un lado es que no sé cómo se llaman los jefes dos Carlotis o o sea como es Borja Prado Borja Prado sí Borja Prado y el otro Tasotti 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 de Altera 3 y están ahí peleados un poco y bueno yo les estoy dejando un poquito que se ensarcen porque al final eso redunda en mi beneficio bueno estamos de hecho ya muy atentos a cuando sale perfecto vamos con la tercera ronda Fermín tercera yo voy a hablar de otro pero me he acordado ahora que hablabais del Depor y estaba mirando aquí porque yo tengo aquí una cosa que meto como entradas de partidos frikis que voy y tal que cubro y a ver si se ve ahí como este amarillo este amarillo que está aquí si veis pone Monaco Depor madre mía no enseñes mucho eso que se nos va la gente de Coruña bueno no hay partidos también está el del Milan de la vuelta del 4-1 pero por partidos friki ese partido fue de lo más friki que yo he visto en un campo que quedó 8-3 4-1 al descanso y Molina se quitó de en medio y salió la segunda parte Munua y la segunda quedó 4-2 fue un meneo impresionante acabó 8-3 en medio del follón metió Diego Tristan un gol que lo eligieron el mejor gol de la temporada en la Champions o sea un gol de estos que tiró un caño hizo una bicicleta y tiró desde 30 metros picando la pelota al portero del Mónaco o sea el gol fue catedralicio ahora no valió para nada porque les metieron 8-8 y luego Scaloni decidió que salían todos a sala de prensa a pedir disculpas a los aficionados por manchar la camiseta y tal de hecho ese día estrenaron una camiseta que nunca más se ha vuelto a poner el depor que era azul blanca y naranja un espanto joder vinaca la tercera camiseta que la estrenaban ese día y nunca más pues voy a sacar 1000 euros me la compro ahora camiseta colgate si si y yo todavía he visto alguna vez en el estadio la camiseta por aquello de que es muy de friki porque solo la utilizaron aquella vez pero vamos el partido fue vamos estoy aquí en ebay ya o sea pues yo recuerdo que ese partido fue como una anomalía enorme o sea como un accidente ahí de hecho el depor luego llegar a las semifinales y el Mónaco a la final si si esa temporada con Juli en el Mónaco Morientes ellos eran estaba preso de delantero dado preso que te digo que les metieron 8 y ellos cada vez que cogían la pelota era patadón para arriba y o sea que tampoco se partieron la cara en jugar tal el depor aquel día no fue se dimitió antes de salir al campo y era una fiesta Molina en el descanso se quedó en el vestuario salió Monoa y le cayeron otros 4 y al final a rueda de prensa salió todo el equipo o sea salieron los 23 no sé si eran 23 o 22 entonces y pidieron disculpas que habían manchado el escudo la camiseta estaba Sergio el entrenador del Cádiz Héctor Macay Molina Mauro bueno todo Andrade que luego lo expulsaron Andrade que luego lo expulsan porque le da una pata en el culo a Deco que es el padrino de su hijo que era como de broma y Deco le decía al árbitro que tal le explicaba y el árbitro le decía que no que lo había echado y lloraba Jorge pero vamos como no he visto llorar a un futbolista en mi vida sí sí fue increíble increíble esa semifinal pues sí es verdad había borrado yo esa camiseta de mi cabeza y cuando has dicho lo de Mónaco lo primero que me ha venido es la camiseta como la del Manchester United que contamos aquella vez que se la cambiaron al descanso y nunca más eso es era todo rocambolesco en el descanso en el las tapas el catering este que te sacan en el estadio del Luis de Mónaco nos sacaban champán bueno pero eso en Mónaco debe ser como lo habitual ¿no? sí pero claro tú imagínate a la prensa de Coruña bebiendo champán con 4-1 bajo era todo como muy pero lo escupió alguno no no aguantaron el tirón amigo amigo yo estaba en el pupitre al lado con un Chosé Hermida del país sí y claro es que nos reíamos porque no sabíamos ni qué poner otro gol otro gol decíamos chico yo ya no sé cómo lo voy a calificar surrealista o sea fue un partido muy friki Chosé Hermida qué buenas crónicas escribía que la época dorada esa del Depor que la hizo él en el país a mí me encantaba leerle me parecía buenísimo a mí me parece que es de los mejores cronistas que ha tenido lo que pasa que es verdad que en política era un era Maradona entonces tenía toda la política gallega sacaba todo él tenía contactos en todos lados y bueno pues al final el deporte lo hacía un poco porque le gustaba a él o sea era un poco porque quería salirse del día a día de la política y se venía Riazor con la excusa de que se venía Riazor nos íbamos a comer con Arturo Lescano Nacho Carretero pues todas las cuadrillas Germando Barro nos veíamos había una pandilla buena y pues eso viajaba también en Europa y bueno pues eso eso que nos llevamos los lectores que quisiera hacerlo porque ya digo lo recuerdo con mucho cariño Carleto ¿qué recuerdas tú? pues en realidad mis primeras experiencias con la Copa de Europa obviamente con el Espanyol no eran y tampoco fueron con el Real Madrid que obviamente pues era el equipo que hubiera yo que hubiera yo apoyado en esos momentos ¿no? ¿Y pos vascos? Claro mis primeros mis primeros recuerdos son claramente recuerdo la final es verdad que tengo flashes de la final de París de que perdió con el Liverpool en Madrid pero pero de eliminatorias de esa de esa no tenía 5 o 6 años pero sí que me acuerdo me acuerdo muy bien de las eliminatorias porque es cuando empiezas a lo que ha dicho antes Fermín ¿no? y empiezas a equipos que te suenan y tal y me acuerdo bien muy bien de la que le liaron a la Real con el Hamburgo ¿ah sí? la Real el primer en la primera ganó dos ligas ¿no? en la primera Copa de Europa que juega creo que le elimina el CSK de Sofía a las primeras de cambio un fracaso y tal pero el siguiente año ya es una Real potente elimina a Loporto y luego ¿a quién elimina que era que era que era un equipazo? hostia no me acuerdo no me acuerdo a quién eliminó pero pero ya ya empieza a eliminar y se y se y se y se meten semifinales y y ahí le empatan a uno en en casa en la ida a eliminar al Celtic perdona eliminaron al siguiente eliminaron al he dicho Loporto me he liado que luego voy a hablar de otra eliminatoria Loporto eliminaron al Celtic de Glasgow y al Sporting de Portugal al antiguo Sporting de Lisboa que ahora ya no se puede decir y y con el Hamburgo eso empataron en casa uno uno y allí iban uno uno minuto ochenta y tantos y y y lo que siempre cuentan es que hubo un linier que se lesionó y que lo sustituyeron pero claro en aquellas épocas no había como muchos no había como ahora que hay cuarto árbitro que hay asistente del árbitro que hay no sé qué entonces no se sabe muy no se sabe muy bien o por lo menos los jugadores no recuerdan esto lo contaban en en Fiebre Maldini eh que que si podemos sustituir en parte el espíritu de Fiebre Maldini creo que lo hacemos de alguna manera en 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 una parte ínfima pero pero nos reclamamos herederos en parte de de ese espíritu y y y contaban contaban ahí lo contaba López Uparte que 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 en realidad no sabía en quién coño se puso de de linier y que fue ese linier sustituto del linier oficial el que no levantó la bandera en el en el 2 a 1 que impedía que el equipo fuera a la prórroga y y que les eliminó luego el Hamburgo fue campeón de Europa pero la verdad que fue pues bueno uno de esos tangazos que nos pegaban por ahí por Europa pero la Real aguantó muy bien en aquellos tiempos en los que se decía siempre que los equipos alemanes tenían una velocidad más tenían físicamente nos llevaban muchísima ventaja y la Real que ese partido creo que jugó sin Satruste y sin Zamora sin Gajate sin Cortabarría con sin muchos titulares la verdad que Diego metió el 1-1 pero luego luego le tangaron y ahí se acabó Antiguamente sí Antiguamente había miedo a que te pegaran a tracos por ahí por Europa porque si pasaba Es que de hecho de hecho en parte por eso era la regla del del valor doble fuera de casa era una una norma como para mí ha sido siempre una norma muy defendible en ese sentido en el sentido de que no era lo mismo jugar fuera de casa en los años 60 de los años 70 Podemos decir que era una norma que pretendía buscar la no me sale ahora la imparcialidad como es lo de la neutralidad de verdad bueno reforzar un poco el que el que te pegaban unas encerronas Carleto no lo ha pillado Carleto no lo ha pillado ah no no lo ha pillado que buscaba buscaba asegurarse la neutralidad que es un argumento que se ha que se ha empleado en los últimos meses para justificar los los pagos a Enrique Negreira claro sería un poco la fórmula de hacerlo en la Copa de Europa de aquellos años bueno es tan escándalo lo de Negreira que no pillo ninguna broma al respecto eso es posible tienes bloqueado ahí cualquier indirecta bloqueas lamentable bueno pues eso y que y que nada que luego llegó el Athletic y que también la verdad que no tuvo no tuvo suerte con esas eliminatorias que me gusta mucho que estés ya ganándote al público de Donosti denunciando mangazos a la Real que me acuerdo o sea de esa semi y las dos ligas del Athletic inmerecidas inmerecidas hasta que Galder Reguera diga lo contrario inmerecidas nuestro jugador favorito Gaztelu es así desde siempre el padre de este del lateral izquierdo ¿no? Aranzabal Aranzabal se llamaba Aranzabal de apellido pero no sé si era su padre ¿sí? no creo yo no quiero meter la gamba con eso se llamaba Aranzabal seguro de apellido yo creo que él era Agustín Aranzabal asegúrate a ver si nos van a cancelar por favor por no saber que son hijo padre e hijo claro sería un drama bueno Pacheco sigue tú sí sí padre de Gaztelu sí pues yo voy a sacar en homenaje a mi querido Geniobus un partido uno más uno cualquiera quizá al azar de la legendaria trayectoria europea del club atlético Sasuna hombre por favor contra el Ajax quizá ¿eh? contra el Ajax contra el Ajax o Sasuna sí pero no es el que he elegido yo vale no pregunto el que he elegido yo es Bayer Leverkusen 0 o Sasuna 3 mis queridos amigos esto es lo más grande que ha pasado seguramente en la historia de las copas de Europa Ida cuartos de final copa de la UEFA 2006-2007 simplemente les leo un párrafo de la crónica que aparece en la web del club y ya con eso hostia documentación a muerte has hecho ¿eh? bueno y porque no hemos pasado tiempo que lo pensaba haber copiado a Boli en esta hoja que tengo aquí pero al final simplemente lo voy a leer de la web el partido se ha encarrilado en el minuto uno con el gol de Cuellar y ha quedado sentenciado en dos minutos en la segunda parte cuando de forma casi consecutiva han marcado David López y Huevo ha sido un partido para disfrutar y lo han hecho en una perfecta comunión jugadores y seguidores los clásicos cánticos incluido el Riau Riau han sonado en el Beyer Arena y han enmudecido al público germano simplemente muy bonito gloria lo ha hecho y ha firmado y ha total datos los partidos de mis hijos datos que están esperando nuestros fans de este encuentro el primero para mí el guardabayas de Osasuna es el mítico cancerbero de la Kings League Ricardo datazo ¿no? para una vez más captar al público Z ¿no? y traernoslo hacia nuestro hacia nuestra vereda ¿no? el del Manchester United correcto y luego una cosa que me hace mucha gracia es que en el gol de Cuellar que es un cabezazo es un centraco y cabezazo de Cuellar para dentro el primero que va a felicitarle está detrás es soldado y yo tengo que reconocer que soldado es de las personas que más gracia me hacen no por soldado en sí mismo que me hace poca gracia en general sino porque soy muy adicto a que cada vez que la lía parda Iván Alejo que como es medio tonto la lía parda todo el puto rato o esto que le ha pegado el mordisco o no sé quién siempre sale el meme de cuando soldado lo hizo así y le amenazó así y cayó como fulminado Iván Alejo sin que le diera o sea y esa reacción me tiene flipado o sea soldado así amenazando a Iván Alejo para mí es es fútbol puro fútbol en estado puro amigos sí aquí los herederos de Fiebre Maldini reivindicando cuando soldado le quería le quería meter ahí le quería estrangular yo creo que a ver yo creo que tendríamos que repartirnos ¿no? roles de Fiebre Maldini sí 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 ¿tú quién quieres ser? no yo calvo no quiero ser lo digo ya en ese programa o sea en este caso se utilizaría aditamentos capilares cualesquiera pero yo no quiero ser el calvo ¿quién quieres ser? pero es que no lo sé tampoco te creas no sé tampoco yo era muy fan de nadie en particular castellanos que me hacía gracia cómo hablaba sí uruguayo ¿no? sí sí me gustaba también tiene un canal de YouTube creo ¿ah sí? sí alguna vez me han recomendado cosas suyas a mí me gustaba cómo hablaba y lo que decía o sea me gustaba sí sí bueno tenía una mezcla de acentos ¿no? Filipo estaba por ahí ah es verdad Filipo estaba Duncan Shaw también Iván Castillo ¿quién? Iván Castillo estaba Iván claro ya con acento más de la meseta Gaby Ruiz que era mi favorito ¿cómo se llamaba el otro? Guillermo Zquiano Felipe Martín ¿cómo? ¿qué fue Felipe? Felipe Martín trabajaba en el Real Madrid en el equipo de Juni Calafat tú un podcast de Vinicius y el racismo y tal es doloroso de escuchar no por tu montaje es duro sino por la cantidad de barbaridades que se ven yo me costó o sea creo que me costó terminarlo yo creo que MVP de barbaridades Pipi diría yo seguramente hay algún tapado más hay algún tapado revestido revestido de eso porque de Pipi me lo puedo esperar que tenga ese mensaje me lo puedo esperar porque porque es un personaje trasnochadísimo pero de gente más joven ostras bueno yo también pero sí esperándomelo yo te digo que el argumento los negros van por la calle sin problema y nadie le espera o sea sí, sí, sí pero es un mensaje de otro no solo viven en un mundo equivocado sino en otro sí, sí pero hay es la más ya más pintoresca por lo menos pero hay otras que bueno no sé en fin sí vamos a seguir divertidos porque es dramático eso sí, sí voy a seguir yo además voy a ir a una anécdota un poco clásica pero que habrá que contarla volvemos a la recopa temporada 94-95 la del gol de Najim no vamos a hablar del gol de Najim porque en el programa que hicimos con Javier Aznar ya comenté cómo se había vivido ese gol en Madrid en mi barrio que no se diferenció mucho de cuando marcó Millatovich tres años después aunque la gente no se lo crea así estábamos de caninos aquellos años que en Madrid se cantaba los goles del Zaragoza en una final de la recopa pues eso como si fuera el de Iniesta pero nos vamos a la semifinal Chelsea-Zaragoza y al partido de ida que se jugó en la Romareda ganó 3-0 el Zaragoza con goles de Pardeza y dos de dos de Schneider y la afición del Chelsea la ligó parda ¿sabéis lo que voy a contar? esto lo contó Petón estaba bueno estaba contado en muchos sitios pero como cuando aquí nos dejamos sin contar la anécdota trilladísima nos lo echan en cara entonces vamos vamos a contarla una vez más que fue era el estaba de moda entonces cantar en los campos de España aquello de Bilardo de písalo písalo entonces se cuenta que en la retransmisión del partido para el Reino Unido y aquí somos muy The Print The Legend los comentaristas entendieron mal lo que se estaba diciendo en la grada y elogiaron la actitud del público de Zaragoza que en medio de una trifulca monumental con los hooligans empezó a gritar paz y amor paz y amor peace and love peace and love esto si no es verdad a mí me da igual o sea al que se le haya ocurrido al que se le haya ocurrido se merece que esto pase a la historia como si fuera verdad hombre sin duda porque es una genialidad y por dar algún detalle más bueno luego el Chelsea le gana al Zaragoza 3-1 era un Chelsea en la vuelta pero bueno marca un gol Santi Aragón ahí y en ningún momento corre peligro la eliminatoria era un Chelsea un poco regulero todavía Dennis Wise y toda la sí era el Chelsea de Dennis Wise pero he estado mirando y Dennis Wise no jugó en ningún partido de la eliminatoria no sé si estaría suspendido digo yo habría mordido a alguien en cuartos de final y le habían caído 10 partidos o algo así no tenía así como como jugador más conocido os acordáis de Rockassel sí de Rocky que fue un jugador muy conocido a finales de los 80 y los 90 ya murió y así yo creo que no hay ninguno más conocido recuerdo mucho bueno el entrenador jugador que era Glenn Hoddle que se sacó un ratito a jugar en ambos partidos la última media hora sí sí se sacó un ratito a organizar el equipo qué jugadorazo escucha este tío acabó viviendo en el puerto de Santa María porque como todo fue en inglés además de beberse los floreros le gustaba el golf alguien le llevó de vacaciones allí y se acabó comprando una casa y allí te lo cruzaba en el campo de golf que pesaba 125 kilos claro y no había ni rastro del pelotero zurdo que era que era maravilloso además tenía tenía pinta de eso de que iba a engordar ya de mayor sí tenía era el típico que tenía pinta y era un un Zaragoza bueno Zaragoza mítico en el que estaba Cafú Cafú de suplente de Vítor sería suplente iba a decir y el titular no era Vítor era Alberto pero sube como contexto respeto a don Alberto delegado delegado del equipo bueno y pinta de haber sido delegado de clase también en el instituto y en la universidad sí fue pero lo saco a colación porque una vez en la pizarra de Quintana estuve hablando de Cafú suplente en el Zaragoza y me escribió bueno un seguidor José Manuel Fábregas y me contó la historia de por qué Cafú era suplente en el Zaragoza y claro es que había tres extranjeros que eran titularísimos que eran Cáceres Poyet y Snyder entonces que esos tres jugaban sí o sí que el Zaragoza tenía más o menos cubierta el lateral con Belsué entonces que es verdad que en cuanto que alguno de los tres no estaba salía Cafú y a veces jugaba incluso de centrocampista por la derecha una banda derecha Belsué-Cafú que para sí la quisiera casi cualquier equipo ¿no? de aquella época pero sí el Zaragoza que ganó la recopa y que tuvo una tuvo una semifinal también histórica contra contra el Chelsea Poyet fue al Chelsea luego sí Tottenham también puede ser me suena a que sí hizo carrera luego estuvo era un jugador Gustavo Poyet que yo lo recuerdo siempre hablando moviendo los brazos y hablando sí era muy llegador me parecía muy bueno para el Zaragoza era un jugadorazo pero lo recuerdo siempre eso más que ningún otro jugador hablando hablando con el árbitro hablando con los compañeros todo el rato hablando hablando en esas redes de la Romareda todavía siguen siendo así cuadradas totalmente de la portería vaya muchos años ya sin el Zaragoza en primera porque aquel Zaragoza fue tercero en la liga le ganó 6-1 al Barça acordaos yo ese es el pánico que tengo con el español pánico absoluto a eso a que o subimos la temporada que viene o esto se enquista y vaya usted a saber eso me tiene la real zaragocización pánico total sí sí pero además este año ya hablaremos pero tenemos mucho menos dinero que hace de 3 claro mucho menos dinero decían que estabais tocando a Víctor Horta ¿no? sí sí ha salido sí pero que él dice que nadie le ha llamado pues no sería malo para trabajar sin dinero pues ir llamándole no vaya a ser que le llaméis dentro de unas semanas y se crea Víctor Horta que es de la Junta Electoral para una mesa claro y no lo coja eso es muy posible también no vaya a ser que ceda el español a media plantilla y no tenga plantilla que organizar porque a José Luya parece que está cedido al Madrid bueno cuando esto se imita a saber puede haber pasado cualquier cosa sí venga Fermín la cuarta a ver la cuarta volvemos a Europa y dejo el otro para el final el cuarto que voy a meter es no hay equipos españoles en este es la final de la UEFA del 89 que jugaron el Nápoles de Maradona y el Stuttgart de Klinsmann sí señor el partido de Nápoles quedó 2-1 pero el partidazo bueno fue el de la vuelta que quedó 3-3 en el Neckar Stadium y eso fue jugaba Klinsmann tenía Narijan de entrenador estaba Katane estaba Buchwald de capitán había un estaba Gaudíno Guido eso es que luego Gaudíno hizo carrera en varios equipos por allí y por Alemania había un 10 que a mí siempre me llamó la atención luego viéndole años después y tal que era Sigur Vinson y estaba Klinsmann de chaval de muy chaval de hecho él mete un gol el primero en un córner un cabezazo espectacular si lo podéis ver en Youtube como decía antes Patch en los highlights es un partidazo porque hay muchas idas y vueltas y lo más divertido es los bancos de los banquillos son bancos de iglesias y están sentados los que entran en el banco y el resto es a los pies como si fueran los abuelos con los nietos y está sentado allí todo el Nápoles sufriendo porque está Bianchi sentado y les meten un gol cada vez que marcan ellos van recuperando pero siempre van por delante los alemanes empujando al público además ves el resumen y hay como 15 disparos desde 40 metros de los alemanes del que sea porque cada vez que tenían la posibilidad como buenos alemanes chutaban desde lejos y el portero de Abajaro no, no Abajaro afortunadamente estaba Giuliani estaba Ferrara de Chaval que mete un gol en un córner también estaba Alemao estaba Careca y estaba Maradona que Maradona en el partido tampoco tiene mucho peso de hecho tiene como tres faltas al borde del área que las tira por encima del larguero y tal pero bueno pero es un partido muy de ida y vuelta y ya te digo muy alemán y las imágenes de los bancos vamos de los banquillos es maravillosa o sea sí, sí eso lo voy a buscar patch tenemos que buscarlo para incluir la imagen habrá que documentar sí es muy mítica esa final yo es de las que más recuerdo de la UEFA sí, además a mí el Neckar Stadium el nombre siempre era como o sea ya era una cosa muy impactada vamos te ponía firme buen naming sí Alemania nos tiene mucho ganado ahí en cuestiones de naming siempre siempre sí son superiores venga Carleto que tenías ganas tú de ir con la cuarta tú ya y además hago ahí una cosa rapidita porque yo también tengo un partido de Osasuna pensaba que me lo iba que me lo iba a quitar patch y justo coincide con un partido de uno de los equipos que ha dicho Fermín yo recuerdo mucho un Stuttgart Osasuna un 2-3 que se puso 0-3 Osasuna con dos golitos de Urban y uno de Merino el padre del actual jugador internacional de la Real y de la Selección Miquel este este era Jesús ¿no? no Ángel Ángel yo te diría que Ángel 64 te diría Ángel Miguel Merino y y que metió un golito metía era box to box era buen jugador y y y el tema es que él cuando metía un gol se iba al al córner y le daba una vueltecita siempre al córner ah mira sin ánimo sin ánimo de provocar que es ahora lo que que se dice cuando haces algo pero no hacía ni no levantaba así como que hacía pipí ni nada no 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 simplemente iba corriendo al córner y le daba la vueltecita completa no es ni faba el circulito del córner ni faba ni levantaba la bandera ni la ondeaba y y siempre me llamó mucho la atención era madrileño venía del Leganés y estuvo muchos años en Pamplona y ahí pues ahí hizo carrera y y ahí nació su su hijo que es de la cantera dos Asuna claro y ese 2-3 pues bueno pues en el Stuttgart ya has comentado tú los Gaudino y Buchwal y compañía Fritz Walter y compañía pero jugaba Sammer Matías Sammer antes de ir al RDA sí que venía del Dinamo de Dresde que que lo que no sabía he estado mirando un poco que que Sammer tuvo un paso por el Inter de Milán saliendo del Stuttgart le fichó el Inter jugó 11 partidos media temporada muy poco metió 4 goles que no está mal a un centrocampista 11 partidos 4 chicharros en la liga ya ves y se fue pues a perder lo que lo que fuera en italiano acabó de cuajar o lo que fuera y y se volvió al Dortmund que luego ganaron la Champions y el Balón de Oro y fue Balón de Oro ¿no? eso es en el 96 con la Eurocopa que ganó Alemania eso es pero ese partido de Osasuna es uno de los míticos Osasuna tiene unas cuantas paginitas yo también me acuerdo del partido del 2-0 contra el Glasgow Rangers que fue el primer partido de Osasuna en competición europea en Copa UEFA un 2-0 también muy histórico ¿no? pero este 2-3 y en 2-0-3 ¿no? con Jan Urban con Martín González Martín Domínguez la defensa central es Spasic y de libre Pepín muy mítico así que el capitulito Osasuna había que había que citar Pepín le echó una manita al Barça para ganar una liga ¿ah sí? no me acuerdo sin querer se metió un gol en propia meta un día una de estas ligas de Cruyff llegó muy apretada pues debía de ser una de las de Tenerife y en la penúltima jornada que iba el Madrid por delante si el Barça perdía en el Sadar era campeón en el Madrid y Pepín marcó un gol en propia meta y entonces el Barça salvó el matchball y luego ganó la última jornada yo creo que es un ídolo un poco olvidado del barcelonismo porque si no es por esa ayudita pues es decir que se agradeció mucho en su día al Tenerife se le invitó al Gamper etcétera etcétera y del pobre Pepín nadie se acuerda es verdad que fue con un gol en propia meta pero bueno que como aquí nos gusta el conocimiento absurdo pues dicho queda Pacheco ¿qué tienes tú por ahí? José Luis Salcedo Nieto Pepín 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 tenía un poco chepa puede ser no era muy alto Pache tú tienes un o sea tú lo de las chepas tú ves muchos chepudos no a mí es que me gusta el jugador que tiene algo distinto yo recuerdo el chepudo como así por lo menos que corría un poco así Jan Urban corría un poquito un poco rígido también de movimientos un poquito así pero era Castañeda era el alto que pegaba patadas y Pepín era libre era como lo jugaba de libre casi sí sí el de Cirea del Osasuna correcto y jugó Gaetano Pepín 80 años en el Osasuna ¿eh? jugó mucho Castañeda más pero sí 7-8 años sí jugó sí ¿era del Rayo Pepín? ¿venía el Rayo? ¿o me lo estoy inventando el Rayo? efectivamente sí Natural de Aranjuez hombre muy buenas fresas muy buenas fresas ¿no? vamos a tirarle típicos aquí paisano de Javier García Portillo también no es asunista eso 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 molaría tanto tío que fueras por la 5 ¿no? y cuando llegas a Aranjuez pone Portillo's hometown ¿sabes? así como un neón gigante molaría muchísimo y de Ricky y Fermín tú coincidirías con Ricky en el Depor ¿no? ¿ah sí? Ricky también era de la juez como el Getafe sí, sí también era este aquí en los cantos sí, sí no siendo una potencia futbolística bueno, bueno sí, sí, sí qué buena yo no me la sabía la de Ricky como era Ricky Iván Sánchez Rico era sí, no era Ricardo era Iván era Iván Sánchez Rico creo el Ricky era por Rico era por apellido sí, sí todavía metió goles en el Depor sí tuvo borracha buena sí bueno, pues yo mejorando lo presente de Fermín y disculpándome de antemano traigo a colación un Betis Sevilla de Info te recuerdo pero porque me parece surrealista y reconozco que es que no me he acordado de nada de esto o sea no sé yo tengo yo tengo aquí una nebulosa mental no me acuerdo de nada yo del que falló el penalti ¿eh? que yo del que falló el penalti ah, eso sí eso sí que desapareció el pobre hombre del fútbol de la faz de la tierra yo no sé si se fue cedido al Córdoba no, no no, no sí, sí se fue cedido al Córdoba yo creo y después ya no sé si siguió haciendo carrera o no pero lo falla porque lo tira afuera o sea no es que lo escucha no era mal futbolista que era un tío que jugaba en el medio repartía pero recuperaba o sea no era hemos tenido futbolistas que le hemos regalado la camiseta pero este chaval ¿no? pero tuvo la mala suerte que falló aquel penalti y otra cosa ¿no? madre mía bueno pues esto que bueno pues que esto lo que me parece increíble es que quedaron 0-2 en el campo del contrario o sea me parece una cosa absolutamente surrealista ¿no? o sea que Betis-Sevilla juegan los cuartos que era octavos o cuartos octavos ¿no? octavos creo que era octavos y juegan les toca jugar entre ellos y es 0-2 y 0-2 es una cosa random entonces en el claro en la en la cosa histórica final o sea el 0-2 de que gana que gana el Sevilla ostras o sea a mí a mí me tiene muy impresionado todo cosas que cosas que no me acordaba primera que no me acordaba Baptistao jugó en el Betis macho o sea es que no me acordaba todo mal o sea no me acordaba yo tampoco voy más a ver no hizo nada evidentemente pero sí jugó pero no me lo juro que es que o sea me ha dejado descolocado total otro otro que me ha dejado descolocado aunque este sí lo sabía es Didac Vila claro que que jugó este esto de titular que también te digo que Didac Vila al cual yo he criticado fervientemente te digo ahora mismo que a banda cambiada esté como esté es mejor que Oscar Gil amigos ahora le pones y es mejor pero bueno te voy a decir que escucha que en el Betis no hizo mal mal año cuando estuvo o sea era un lateral pues prepárate Patch para 42 jornadas de Oscar Gil en vena y si hay playoff otras otras tantas madre mía tío es que madre mía no yo espero que Rubén le quite el puesto aunque Rubén tampoco me gusta reconozco que no me gusta tampoco Rubén es medio campista bueno total bueno nada entonces total pues aquí es en la ida marca Batistao y marca Salvo Sevilla un golazo por cierto Salvo Sevilla para mí jugador inflavaroladísimo que ahí sigue Salva Sevilla me parece un jugador de una clase acojonante y muy poco valorado por el fútbol español jugador todavía salió el otro día en las palmas es alucinante y luego pues la vuelta es cero los dos goles son iguales es Alberto Moreno que por lo que se ve en aquellos entonces jugaba bien al fútbol y entonces mete dos centros para empujarla el Liverpool digo yo que jugaría bien para empujar las Reyes y para empujar la Vaca cero dos y los penaltis lo que dice Fermín que bueno pues que básicamente para uno de Adán para el primero de Vitolo y luego Endia ya la tira al poste y no nos fuera y el portero era Beto otra cosa de las que no recordaba es que Beto puede tener ahí 185 años por ejemplo de edad o sea pero increíble lo viejo que estaba y he mirado y solo tenía 31 tío pero la impresión que daba era de madre mía que señor tan mayor o sea Pepe Reina es un querubín comparado con con Beto con este Beto te diré que no creo que hayamos ganado más de dos partidos en el Pijuán después de aquello y todos igual son muchos porque no es no habitualmente no se ganan a campo cambiado en los dos claro es que es muy raro porque el empate ya lo amarran hay una historia en eso de los Betis Sevilla que es dispararse en el pie el día que inauguran el Sánchez Pijuán se les ocurre invitar al Betis ¿quién gana el partido? el Betis es increíble eso entonces quien estrena el campo del Sevilla el Betis eso lo van a llevar toda la vida ahí clavado eso es genial qué maravilla eso es para matar al tipo que tuvo la idea es como lo que me decía Solari de cómo vamos a jugar el partido del centenario o sea el día del centenario un partido una final y si la perdemos qué claro y le decías tú joder bueno la ganaré y dice que no que no y dice en Argentina si juega River una final el día del centenario el árbitro mete dos goles o sea es materialmente imposible que River pierda en su campo en el centenario o Boca y en el Madrid nos fuimos y perdimos dice yo estoy en la historia del Madrid porque jugué titular aquel partido y al día así estaba indignado me decía y en el Betis Sevilla pasó eso invitaron al Betis y el primer equipo el primer partido de la historia del Pijuan es un Betis Sevilla un Sevilla Betis que gana el Betis qué bueno qué buena bueno pues voy a ir un poco rapidito ahora que he mencionado al Liverpool por Alberto Moreno yo creo que hay que mencionar esa final de la Copa de la UEFA de 2001 Liverpool a la vez hombre por supuesto yo recuerdo que con con la precisión que me caracteriza y bueno yo que soy una persona que lleva muchos años viendo fútbol y que si yo sé de algo queridos amigos en esta vida es de fútbol eso no me lo podéis negar yo recuerdo antes del partido le dije a un amigo esto es 0-0 prórroga y penaltis bueno pues 5-4 acabó acabó el partido 5-4 a la vez es verdad que siempre a remolque en el marcador porque el Liverpool le marca a los 3 minutos de partido ahí pensé lo contrario y pensé 5-0 volví a acertar como se ve al cuarto de hora ganaba 2-0 el Liverpool pero bueno pues luego con Javi Moreno ahí como como increíble estrella que acabó fichando por el Milan junto a junto a Cosmin contra también pues bueno pues ahí se agarraron al partido efectivamente hubo prórroga y bueno ese final extraordinariamente cruel del gol del actual creo que sigue siendo ¿no? presidente del Girona del Fijeli ese autogol de oro porque era la época en la que las prórrogas acababan si había gol y así sucedió marcó marcó se acabó lo que se daba bueno un equipo mítico con Jordi Cruyff también bueno José Manuel Snal Mané uno de esos entradores míticos la camiseta de Boca Juniors aquella del Árabes que había jugado como de Rosa también ¿no? toda la toda la hasta ese día el Pink Team era el Pink Team es verdad sí sí el Pink Team le llamaban y bueno pues esa final en Dortmund precisamente pues pues que no pudo ser ¿no? y ahora el Árabes está ahí luchando para ver si vuelve a primera el glorioso como como les gusta a ellos en ese equipo estaba Desio ¿no? que es el segundo de San Paolo Hermes Desio sí sí fue titular en la final sí un central campista y y estaba Iván Alonso también que ha sido seleccionador de Uruguay hasta hace poco que estuvo en México el seleccionador es Iván o Diego el seleccionador el seleccionador fue Diego es verdad es verdad perdón sí sí es su hermano el seleccionador es el que estuvo en el Atleti y en el Valencia perdón sí sí perdón perdón menos mal Pacheco que me has Iván Iván era presidente de todos los clubes de Sudamérica hay una asociación no sé cómo se llama y vino aquí a un una jornada de esta mundial de fútbol de no sé quién la organizaba una global media tal y me acuerdo verlo en una mesa como presidente de la asociación de clubes de fútbol de Latinoamérica la verdad es que habla bien eso iba a contar que es que lo sé porque básicamente me lo encontré en un zoom un día ¿ah sí? sí sí de repente no me preguntes por qué en el confinamiento macho nos llama nacional me suena que lo has contado sí sí es verdad es verdad y entonces estaba Iván Alonso que no me acuerdo lo que era era un cargo muy alto no era presidente creo pero le dije pero tú eres Iván Alonso Iván Alonso y si estuvimos hablando de sus cosas claro de lo que yo sabía sí sí pues se han colocado bien los hermanos yo creo que es primo Diego creo que no son hermanos creo que es primo ¿sí? pero yo siempre he tenido claro antes 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 he fallado y puede ser con Alanzabal no lo he sabido decir bien y ahora lo voy a mirar ustedes sigan sigan yo voy a mirar vale no no yo he acabado así que como vamos un poquito que raro que nos esté nos estemos ya alargando mucho vamos a hacer la última ronda así como un poquito rápido Fermín ¿qué te queda a ti? vale yo para el último partido voy a contar uno de la Copa América del 99 en Paraguay que viví en el campo y creo que es la cosa más loca que yo he vivido en un campo de fútbol que es el Colombia 3 Argentina 0 en el que Palermo falla los tres penaltis como le he estado ¿estuviste ahí? sí señor campo del Sporting Luqueño que es un sitio que está como a una hora de Asunción un campo chiquitito y pita un penalti lo coge Palermo lo tira por encima del larguero le pitan un penalti a Argentina porque pitaron cinco penaltis lo marca Iván Córdoba que se lo dedica Escobar el que habían matado y tal con una camiseta debajo y no sé qué pitan un segundo penalti y Bielsa se vuelve loco que era el seleccionador lo echan roja del campo en la segunda parte le hacen un penalti a Palermo coge la pelota y se la intentan quitar entre Ayala Kill y tal el tío dice que no que no que la tiro yo chuta y Calero que era el portero se la para y llega el segundo gol que lo mete Congo y después del segundo gol hay otro penalti a Argentina y el tío ya en la locura absoluta coge la pelota todo el equipo intentando quitarle el balón el tío que lo tiraba él por sus cojones y tira la pelota cinco metros por encima del larguero mínimo me metió unas hostias todo el rato cada vez más fuerte sentado al lado de la prensa argentina evidentemente cada vez que fallaban penaltis recitaban toda la letanía de la concha de tu madre tal no sé qué le decían de todo o sea el partido fue una locura y bueno muy friki todo perdieron 3-0 salió luego Johnny el Montaño un chaval de 16 años que medio jugaba y le metió el tercero estaba de portero el Monoburgo también para ponerle un poco más de picante al asunto y las ruedas de prensa de luego fueron ya o sea porque claro Bielsa no salió pero Palermo sí salió y dijo que tiraría el cuarto penalti pues todo muy delirante más fuerte todavía la prensa argentina pegándoles porque si no eran bilardistas y si no eran menotistas y si no sé bueno fue todo una locura estaba en ese equipo estaba Riquelme también que por supuesto cada vez que había penalti se retiraba del área 20 metros porque no quería saber nada y estaba el Kili que el Piojo también andaba por allí o sea tenía un buen equipo pero fue una locura de partido y fue lo más lo más loco y lo más divertido que he visto en un campo porque todo el campo la parte de colombiana gritándole uruguayo uruguayo antes de tirar los penaltis lo cual le encendía más a Palermo y bueno pues eso que partido muy mítico aquel ¿por qué le gritaban uruguayo? para que se calentara más porque como ya estaba medio encendido toda la grada le gritaba uruguayo para calentarlo y el campo era ¿qué te diría yo? las margaritas o sea de ese estilo los campos eran para verlos todos de hecho había dos sedes digamos Asunción que estaba el Defensores del Chaco que era el grande sacaron tres partidos al campo del Sporting Luqueño este que estaba en medio de ningún lado y el otro que lo montaron lo montaron al lado de Iguazú porque el río Paraná al caer se abre y entonces tiene la parte brasileña la parte argentina y la parte paraguaya y Brasil estaba en la parte brasileña y Argentina pagaron pasta para montar un estadio y construyeron un estadio para que jugaran sus selecciones el estadio era para verlo o sea para verlo o sea era todo en realidad un despropósito pero era una Copa América muy divertida porque podías hablar con los jugadores te metías en el vestuario como venías de Europa todos querían hablar contigo porque ibas a salir en las portadas de los periódicos en España me acuerdo entrevistando a Sprilla y a Sprilla con una pistola en el chándal por detrás otro era todo fantasía absoluta no le pegas no le pegas Sprilla a llevar una una pipa pues todo así al final ganó Brasil que era un equipazo con Ronaldo Ronaldinho Rivaldo Cafú Roberto pero le ganaron porque Rivaldo le sacó de un par de entuertos con un lanzamiento de falta otra vez que puso a Ronaldo delante del portero solo y le ganaron a la Uruguay aquella que eran una banda de jugadores de rugby casi porque eran Tabárez Magallanes el Indipodestad o sea pegaban primero y preguntaban luego era daban lo más grande y tenían a Carini de portero que les clasificó todos los cruces en los penaltis Carini es verdad hasta la final la final si la perdieron bien pero fue la única que perdieron el resto fue estaba Tabárez del seleccionador de aquel equipo Patch que bonitos recuerdos Magallanes que jugadorazo ¿no? amigos Saganieta el de Sevilla también estaba que estaba la lluvia todo era rápido madre mía tenía desbordes como decían tenía desbordes por fuera de la banda Carleto ¿qué te queda a ti? bueno que hay que decir que Fermín ha tenido el detalle de no mentar la soga en casa del abarcado porque él había preparado ha mejorado mucho con esta historia de su Copa América mítica porque iba a comentar los penaltis del Eberkusen mejor ya hemos hablado mucho ya están comentados en yo termino con un partido que no he visto pero bueno siguiendo un poco con esas copas de Europa del Atleti de Bilbao yo sí que recuerdo en casa un partido contra el Lech Poznan ¿os acordáis de cuando jugabas? jugaban en la Europa del Este y esto era antes de la caída del Muro sería 85 porque el Atlético no es 84 el Atlético no era 82-83 y 83-84 y jugó en Poznan contra el Lech Poznan primera eliminatoria de Copa de Europa y ¿os acordáis de aquellos campos llenos de soldados? que todos los que iban al fútbol les daría habría grada entera para para la armada polaca y todo gris 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 y esa imagen la tengo que palmó el Atlético 2-0 y luego tuvo que ganar 4-0 pero voy a hablar de un partido muy mítico de Copa de Europa del Atlético de Bilbao la primera Copa de Europa que jugó el Atlético de Bilbao en los tiempos de pues del Madrid pentacampeón después de ganar el Madrid la primera Copa de Europa ese año la Liga y la Copa del Rey hicieron doblete la ganó el Atlético y fue a la segunda Copa de Europa que fue la primera que jugaban los clubes ingleses y el Atlético eliminó en primera ronda a lo Porto que antes me he confundido con la Real luego elimina al Hombet de Budapest que era Zoltán Cibor por supuesto Ferenc Puskas y Sandor Coxis los tres delanteros pero que era un equipazo impresionante pero que justo había invadido o iba a invadir la URSS Budapest y el partido de vuelta ya no lo pudieron jugar en Budapest el Hombet y el Atlético le eliminó y al Atlético va y le toca el Manchester United el Manchester United pre pre-accidente ¿no? de volviendo de Belgrado de Múnich y con Duncan Edwards mítico que murió en aquel accidente que 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 Mauregui nuestro querido Mauregui que era jugador del Atlético dijo que que chocó contra Duncan Edwards y salió y salió rebotado como cinco metros de lo que era ese futbolista bueno fue el Manchester a jugar a Bilbao y el campo nevado en enero que en Bilbao tampoco es muy normal que nieve pero esas imágenes del nodo de San Mamés nevado son espectaculares y ahí hubo un 5 a 3 que fue absolutamente mítico el Atlético ganaba 3-0 se puso 3-2 el el Manchester United y al final fue un 5-3 que debió ser un partidazo sensacional y con la mala suerte de que luego el Atlético fue a a Old Trafford y perdió 3-0 y cayó eliminado y aquel Manchester United solo lo pudo eliminar el Real Madrid de Alfredo y Estefan que luego ganó la segunda Copa de Europa pero yo quería citar ese partido del Atlético en San Mamés nevado porque me parece muy mítico me parece que después se ha hablado mucho de esa victoria en Europa League del Atlético en Old Trafford que le llegó creo a la final en semis debió ser creo que en cuartos y semis salque puede ser hablo de memoria no lo sé si salque de Raúl salque de Raúl pero este partidazo de 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 los años 50 merecía la pena de comentar venga Pats di algo de Raúl o de lo que te quede por decir nada Raúl no vamos a decir nada vamos a decir también rapidísimo el rollo que me flipa porque yo lo di en su momento me pareció absolutamente normal pero honestamente que el Depor remonte un 4-1 en Milan y que luego le clave aquí 4-0 yo ahora visto con perspectiva histórica lo flipo pero en su momento os juro que dije ah joder bien o sea maravilloso y tal pero dentro de unas coordenadas futbolísticas lógicas bueno increíble he visto otra vez investigando a tope el resumen de YouTube de esto también o sea me lo he currado pero atómico y el 2-0 lo mete valerón de cabeza macho que está esta Michel le comenta dice no era fácil rematar ese balón entonces si tú lo ves en cámara lenta se ve como viene el balón valerón salta y cuando está cayendo le hace el olor en la cabeza y va para adentro y ya está y dice Michel no era nada fácil acomodar el esférico por aquí pero como volaba este depor ¿no? tío y hostia Pandiani mete un golazo macho joder este depor me flipaba y Luque Luque mete otro gol de los suyos tío zurdazo ahí a la escuadra atómico Luque como le pegaba el balón joder Luque cuando era bueno Luque cuando era bueno luego se fue al Newcastle y y luego a Punto Pelota y luego a la REFEF y luego a la REFEF no toques no se habla más de la REFEF de miembros de la REFEF en mi presencia es tu jefe Luque ahora ¿no? ¿es mi jefe? yo creo que sí que es el director de la selección ah sí el director de fútbol sí bueno estamos muy convenetrados la verdad en el descanso de ese partido se reventó la el todo el tema de internet el modem y toda la la el donde estábamos enganchados la mitad de la gente que estábamos currando en el campo para mandar y nos tocó yo me acuerdo de cerrar el ordenador y salir corriendo del estadio para la sede de Las que estaba a 5 minutos corriendo 10 andando para poder acabar de hacer el partido porque desde allí no pudieron mandar nada tuvieron que dictarlo todo porque no había internet de la de gente que había acreditada en el estadio no pagaba el wifi el endoiro el estadio era como era y le echaba el muerto siempre al ayuntamiento en la rueda de prensa del previa Ancelotti nos dijo muy tal os veo muy animados que pensáis que nos vais a remontar nos quedamos todos un poco flipados coño tampoco era eso pero que fue lo contrario de lo que dijo Mourinho cuando llegó que venían del 0-0 en un oporto en la semifinal con el Depor y dijo vino a decir lo mismo o sea vosotros reíros pero el que ríe último ríe mejor y el tío al final traca pero lo de Ancelotti Ancelotti siendo como es llamó la atención Ancelotti ha ido aprendiendo ya con los años que esas cosas no se hacen aquella Champions del Depor que hemos recordado hoy la 2003-2004 dejó también una frase de Valeri Carpín que no es un personaje muy querido en Coruña y entonces cuando cuando el oporto dejó al Depor fuera de la final de la Champions recuerdo que dio una rueda de prensa y le preguntaron por por el desenlace de esa semifinal y así muy chulito dijo no se creerían que iban a ganar la Champions ¿no? Se le quiere más desde entonces se le quiere más todavía a Carpín en Coruña pues voy a cerrar con una eliminatoria única que tuve el placer de presenciar en vivo tanto la ida como la vuelta Bayern Múnich Getafe fabulosa partido de ida en el Allianz Arena tal y como empezó el partido era un poco como lo del Madrid contra el City el otro día yo pensaba que acababa 5-0 mínimo os voy a leer la defensa que sacó ese día el señor Michael Laudrup entrenador del Getafe no sé si por por gusto por obligación o por qué pero bueno el pato Abondansieri para empezar estaba en el banquillo jugó Ustari puede ser el peor portero que ha habido en la liga española en la historia pues que la defensa la conformaban Cortés Tena Mario y Signorino que ni os acordaréis quién es Signorino Signorino qué buen naming sí lateral izquierdo francés Cortés bueno lateral derecho cumplidor Tena y Mario Signorino no era ni italiano no era ni italiano efectivamente te iba a decir que era suizo tío me sonaba que era suizo a mí me sonaba que era suizo también estaba Fabio Celestini que era suizo pero veo que es francés tenía yo soy de equivocada yo mezclaba Celestini con Signorino y me salía Signorini también mi mente era Signorini y enfrente pues Sveinsteiger Lanzer Roberto Podolski Ribery Lucatoni debía de estar lesionado Klose porque no jugó ese partido ¿cuánta gente pensaba que era Lucatoni todo seguido? sí y en el banquillo con el 39 Toni Kroos por cierto no sé de qué año es Kroos Pacheco Kroos del 90 ¿no? del 90 pues fíjate esto fue en el 2008 o sea que ahí estaba haciendo sus sus primeros bolos y bueno increíblemente marca Lucatoni en el en el 26 y al final el Getafe se viene arriba y empata con un gol muy buen gol de Cosmin contra y se lleva un 1-1 que se había victoria para la vuelta y en la vuelta pues ya sabéis el drama yo no quiero decir Carleto si tú decías que era cruel lo del español el otro día esto fue tremendo porque a los 5 minutos Busaka expulsa de la red se queda el Getafe con 10 fíjate 85 minutos contra el Bayern con 10 bueno pues aún así otra vez contra marca un gol y tiene que forzar la prórroga Ribery en el último minuto insisto el Bayern con uno más ya con Klose con todos y luego la prórroga dos minutos ahí que dices esto como ha sido se pone el Getafe 3-1 así y luego pues el empeñón final del del Bayern como siempre los dos goles de Luca Toni el pato Abondancieri que estaba ya ese día pues que que sale ahí regular y al final pues el mito de los alemanes que y la gente desolada en en el Coliseum yo por un momento me llegó a pasar por la cabeza que había penaltis porque daba por hecho que los goles en la prórroga no era justo que valieran doble porque los del visitante digo porque tenía esa ventaja en una prórroga que tus goles valieran más que el del otro y no sé por qué se metió en la cabeza que eso como no me parecía justo no era así y yo pensaba que igual había penaltis y no no hubo penaltis y el Getafe quedó eliminado luego al Bayern se lo cepilló el Zenit en semifinales por cierto no le dio ni una opción Oliver Kahn regular y creo que fue la semana siguiente jugó el Getafe la final de copa contra el Valencia y le preguntaron al emérito entonces no era emérito que con quién iba en la copa que llevaba su nombre y dijo yo es que no sé imitar al Rey Pach no sé si tú sabes pero dijo que gana el que perdió por el Getafe y no ganó tampoco ganó el ganó el Valencia creo que fue 3-1 en el Calderón y se acabó se acabó y se acabó el sueño del Getafe aunque bueno luego volvió a Europa y llegó a eliminar al Ajax por ejemplo ya con Don José Bordalás al frente de la nave pero bueno nada hemos pegado un repaso bueno yo creo han salido muchos equipos que eso es importante que hay gente que nos ve con muchas sensibilidades desde muchos puntos de España y hay algunos incluso que peregrinan a un punto concreto de España para demostrar que son los verdaderos fans de Saber Empatar que acuden en procesión y documentan su viaje a la glorieta Paqui pues hoy en la glorieta Paqui vamos a preguntar tenemos un listado de entrenadores y queremos saber si consideras que este entrenador está capacitado para darle la vuelta a una eliminatoria que se ha complicado mucho en la ida entrenadores digamos capaces de un poco la idea de motivar al equipo tácticamente mover un poco el árbol también que tomen riesgos ese tipo de cosas bien bueno pues eso es lo que hay que valorar Fermín ya sabes pulgar para arriba si crees que son entrenadores capacitados pulgar para abajo si crees que no y empezamos la lista con bueno con uno de los mejores entrenadores del mundo creo yo no sé si también para buscar darle la vuelta a una situación adversa que es Diego Pablo Simeone más para conservar que para dar la vuelta ¿no? es que a mí me parece que no Carleto solo confía Carleto sí sí yo creo que que sí y con el equipo que tiene ahora más también al final son jugadores más le veo más con más mimbres ¿no? ahora con Griezmann le veo con Griezmann le veo capaz de todo pero bueno en Liverpool acordaros ¿no? sí, sí la verdad que fue un milagro la verdad un partido claro fue un partido de verdad fue un partido como de la Champions del Madrid eso es lo que te iba a decir ahora mismo sí pero fuera de casa sí porque la prórroga el Atleti fue un ciclón o sea después de poder meterle cinco en Liverpool en la prórroga desapareció le pasó como al Manchester City o como al Chelsea así que bueno no 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 veo un entrenador que no pueda ¿no? tanteos bajos ¿no? eso sí sí dos goles máximos de esas de perder 1-0 ¿no? el 1-0 es buen resultado o esas cosas incluso el 0-0 en casa es buen resultado ¿no? esas cosas que sí se lo puso de moda Mourinho lo de decir eso nadie se había atrevido a decirlo hasta ese momento ¿no? lo de que el 0-0 Ancelotti lo firmaba con el City en la ida sí 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 claro por eso digo que que ahora se ve con más naturalidad ¿no? y eso que ahora ya no está el factor ese de los goles fuera de casa pero bueno siguiente nombre en la Glorita Paqui de hoy es ya ha salido antes mencionado en el programa Don Enrique Setién no lo vemos ninguno es decir tenemos que desagraviar a Don Enrique porque cuando lo fichó el Villarreal dijimos poco menos que no se iba a comer el turrón y eso que llegó un poco antes de Navidad y oye al final hombre está más o menos como lo tenía Emery o un poquito mejor en la clasificación digo indiscutible sí sí lo ha hecho bien a ver si se queda no va Iraola porque con Iraola se han entrevistado dos veces sí Iraola es el el que quieren todos ¿no? este este verano el Iraola malo el Iraola malo efectivamente Don Irahola es el adjunto a la presidencia de la Real Sociedad y es uno de los artífices de que nosotros vayamos a viajar a San Sebastián se llama Andón Iraola era presidente o director de la fundación de la Real y ahora es adjunto a la presidencia sí y es un tío sensacional sí y no tiene nada que ver con el Andón Iraola del Athletic y del Rayo Vallecano sí bueno que será aunque sea del Atleti también equipo bueno eso iba a decir que tendrá en común eso seguramente ¿no? hicimos aquí la lista de los jugadores con más partidos en la historia del Athletic y cuatro de los cinco primeros eran Guipuzcono sí sí quién nos iba a decir que íbamos a ir a y el otro Navarro ¿no? no y el otro era Chechu Rojo no es verdad que Raúl que Raúl ha jugado en el Atleti de Madrid es que el otro día decían que Raúl es el que puede superar a Joaquín si sigue jugando en primera división sí no me refiero a la historia del Athletic me refiero sí 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 te he entendido sí al pensar en jugar al pensar en eso he dicho tal y luego he dado cuenta que claro que ha jugado en el Atlético de Madrid mucho tiempo siguiente nombre es Don Manuel Pellegrini entrenador del equipo de Fermín tampoco le vemos sí mira confía Pach confía ¿tú no le ves? el ingeniero es que me falta un poquito el efecto populachero demagogo un poquito vamos la tribuna eso eso pero bueno a Simeone le he dado para abajo y eso lo tiene es que no me conformo con nada tú Fermín ¿tú cómo ves a tu entrenador? yo creo que toma riesgos entonces en un partido que tenga que darle la vuelta los riesgos los va a tomar otra cosa es que los riesgos sean buenos para su equipo porque dicho esto dicho esto tenemos este año tenemos defensa porque desde que ha venido Luis Felipe el brasileño y con Petzela por lo menos uno reparte y el otro organiza que no hemos tenido defensa nos faltaba un defensa que diera patada y otro que mandara un poco pero es verdad que él los partidos los propone con mucho riesgo y yo creo que para un partido abierto que le tenga que dar la vuelta los riesgos los asume con mucha naturalidad no sé si es bueno para el equipo que tiene pero bueno ya en tres palabras Alcorcon bueno venga hombre venga venga en tres sílabas siguiente nombre Luis García desde luego Luis García mira vea para arriba ya está porque asume riesgos eso sí al español no lo ha remontado esta temporada pero oye el 3-0-3 del Atleti se puede conseguir la remontada ¿no? sí yo creo que psicológicamente vaya forma de hacer el hooligan tú en el carrusel el gol pero un hooligan silencioso ilustrado sí pero lo bonito ni una palabra más alta que otra yo aquí no quiero molestar a nadie y luego volví volví como a mi ser o sea fue sí estás a un paso de que te hagan como a roncero de que te pongan una cámara de viéndote todo el partido y luego suban un vídeo al as siguiente nombre es Don Xavi Hernández que yo sé que aquí tiene muy mala yo le voy a dar para arriba es que le tenéis atravesado a mí me parece que es muy malo de verdad resumiendo comentario técnico de verdad te parece que es muy malo sí no lo dices como foro que te gustaría que fuera malo no a ver yo creo que ha ganado la liga pero yo creo que sí que es verdad que deja muchas dudas deja muchas dudas a los propios culés creo yo que estabais hablando de que con Simeone el resultado corto con Xavi más corto todavía claro sí aunque venda la moto de la masía y de no sé qué y tal o sea lo que es dramático es escucharle eso hagana usted solvencia tiene un equipo que defiende bien y no le meten goles llámelo como quiera pero no no vendas o sea tontos no somos estamos viendo todo lo que pasa bueno pero yo creo que lo vendía más al principio que al final yo creo que ya cuando ha ido viendo un poco lo que estaba consiguiendo el equipo que tenía se ha cortado un poquito más a la hora del tema de espectáculo y todas estas cosas sí pero yo creo que ha sido ventajista porque se ha bajado del barco ese del discurso cuando se ha subido al barco del que iba a ganar la liga ya ¿sabes? pero mientras ha vendido la identidad y el fútbol y la masía y el seni y el tal y no sé qué y no sé cuánto luego ya ha amarrado cuando se veía que ganaba la liga pues se ha bajado un poco de discurso sí puede ser que sea así pero no pasa nada porque ganes 1-0 tampoco no no fabuloso vamos tiene un mérito tremendo lo que ha hecho para mí tiene mucho mérito la liga que se ha llevado tiene mucho mérito muchísimo mérito sí sí pero es verdad que bueno que cuando se está mucho tiempo diciendo que no basta con ganar sino que hay que trascender pues te lo pueden echar en cara cuando eres tú ya lo dejamos para otro día eso pero eso lo dejamos para otro día que no pasa nada sí bueno siguiente nombre en la glorieta de hoy don jose antonio camacho alfaro me faltan pulgares amigos porque sí pues sácalos tú porque los demás hemos sacado para abajo pero vamos a ver pero no tenéis ni puñetera idea certificado una vez más es acojonante sí pero como que no o sea tres bocinazos de don jose antonio claro pero recursos tácticos pero ¿quién necesita táctica? necesitamos ganar bocinazos teniendo a Carcelén además si Carcelén empezó con Floro y se pasó a Camacho al lado oscuro al lado oscuro sí sí pues se perdió lo de Canadá fíjate qué pena sí bueno pero luego esto estaría en Gabón imagino ¿no? en la aventura de Gabón en la aventura china todo eso lo hizo Carcelén con Camacho muy probable sí a mí me parece que se ha quedado para entrenar a Torrente o sea se ha metido tan en el personaje ese del tal que un respeto ¿no Pach? por favor palabras muy gruesas para para un entrenador para una persona que es una leyenda del Real Club Deportivo Español como bien sabe todo el mundo por favor esa claro me la tienes esa es que no me la pasas nunca ¿eh? en cuanto puede la saca perdí se me pudió decir que Camacho era uno de los entrenadores más legendarios del español tres temporadas y se me ríe el cabrón esto es como que Michel es uno de los entrenadores más admirados por el veticismo porque bajó al Sevilla claro ¿quién? Camacho ah Michel no Michel bueno Camacho también le debería contar ¿no? el descenso aquel si lo hicieras a la Argentina con el promedio ayudaría a los dos penúltimo nombre de la glorieta de hoy es Michel Arteta yo la verdad que no lo tengo visto ¿eh? yo creo que bueno no sé por qué yo estoy metiendo aquí la temporada es el ejemplo de la no remontada la temporada es lo contrario sí es de más a menos clarísimamente pero bueno yo creo que creo que tiene un discurso demasiado largo para intentar cambiar algún descanso por ejemplo tiene que armar muchas cosas ahí conceptos ideas y tal no le da tiempo salen se han enterado de la mitad y estaban además pensando como Homer Simpson en chuleta de cerdo en helados o lo que fuera les ha ido a la mierda todo eso es lo que pienso igual habría que coger a los jugadores del Arsenal y proyectarles un previously que repase un poquito conceptos básicos y que luego ya Arteta meta lo del partido en cuestión equil igual que dicen en mi pueblo bueno y último nombre de la galerita de hoy y quiero ocho pulgares no cuatro Don Imanol Alguacil lo que haga falta lo que haga falta lo que haga falta bueno un poco Arteta en las temporadas anteriores o sea a mi me parece que ha crecido mucho y que es un tío que es muy valiente pero es verdad que se le caía el equipo al final de la temporada es verdad y ahora le ha dado la vuelta lo cual tiene mucho mérito y te lo digo como Betico que ha estado peleando con él la Real y no hemos estado ni cerca de ellos vamos si 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 pero es tremendo el entrenador que ha encontrado ahí la Real fabuloso tío y el discurso que tiene todo tío o sea a mi me me tiene absolutamente enamorado es Ted Lasso Ted Lasso lo de Ted Lasso no lo digas mucho cuando vayamos a San Sebastián Carleto que a ver si no les va a gustar si además hoy que grabamos termina la serie ¿así? es que vi como tres episodios no si es mola ¿no? todo lo que están haciendo en si con la marca y el cada temporada lo están haciendo bien todo si ¿el Richmond? ¿quién? ¿quién? el merchandising del equipo las redes sociales pero lo de Ted Lasso ¿te refieres? sí, sí del equipo ficticio del AFC Richmond este año está bien porque cuando salieron mucha gente le dieron ganas de hostia quiero la camiseta de este y eso no existía y ahora ya se lo han currado todo y y ya la última temporada es contra equipos reales o sea uno hace dentro del West Ham es bueno ahora eso lo hemos hablado mucho con Carleto hostia luego lo que es la cinemática del fútbol en sí madre mía de mi vida qué puto desastre tío es mejor evitarla es increíble hay que hacer elipsis todo el rato porque si no como el Damn Net United sí el equipo de Reynolds ¿a qué categoría subía? el actor este de Hollywood el Brexham el Brexham eso ah sí, sí era a League 2 o a League 1 no me acuerdo y un capítulo tengo que decir cuando ha preguntado al equipo de Reynolds pensaba que estábamos hablando de ciclismo y sería el equipo navarro el equipo navarro que se podía decir el equipo navarro de Irurzum Irurzum